La Carrera de Comercio Internacional de la Universidad Técnica de Oruro invita al tercer foro virtual sobre comercio internacional, denominado Líneas de Investigación Científica en el Contexto del Comercio Internacional, mediante la plataforma Zoom, viernes 16 de abril a las 6 de la tarde. Expositores, Ph.D. Braulio Ramos Menar, Director de Investigación Científica y Tecnológica UTO, Magíster Sofía Cabrera Espín, Docente Investigadora Universidad UT Ecuador, Ph.D. Boris Adolfo Llanos Torrico, Docente Titular en CPS UMSA, Docente Doctorado en Educación Superior UPEA, Mayores Informes, Oficinas de Coordinación de la Carrera de Comercio Internacional, Calle Cochabamba, entre Potosí y 6 de octubre, o puede comunicarse al celular 695 7079. Muy buenas tardes y bienvenidos al tercer foro virtual de la Carrera de Comercio Internacional, denominado Líneas de Investigación Científica en el Contexto del Comercio Internacional. Este foro es pensado en los estudiantes que están realizando sus trabajos de investigación y futuros investigadores dentro de nuestra carrera. Así que bienvenidos. Y bueno, pues para dar las palabras de bienvenida, le cedo la palabra a la licenciada Magíster, licenciada Carmen Bravo, la Coordinadora de la Carrera de Comercio Internacional de la Unidad Desconcentrada de Zavaya. Licenciada, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero Omar Freddy Botello. Saludar en principio al director de carrera, el Magíster, licenciado Pedro Ferraudi González. También saludar a nuestros expositores que ya se encuentran en sala, al doctor Boris Llanos, a la Magíster Sofía Cabrera y también al doctor Braulio Ramos. Para la carrera de Comercio Internacional realmente es un honor volver a reunirnos, volver a estar junto a ustedes para poder dar a conocer un nuevo foro denominado Líneas de Investigación Científica en el Contexto del Comercio Internacional. Un foro que no hemos pensado exclusivamente para los estudiantes, principalmente aquellos estudiantes que se encuentran en la etapa de desarrollar una investigación, como puede ser un perfil de tesis o finalmente su tesis, que le va a lograr obtener su titulación. Bienvenidos nuevamente, un gusto tenerlos en sala, queridos estudiantes. Gracias por asistir a nuestro tercer foro virtual. Bienvenidos nuevamente a los expositores. Y bienvenido al licenciado Pedro Ferraudi, quien nos va a hacer el honor de inaugurar este evento. Licenciado Pedro, adelante por favor con sus palabras. Bien, muy buenas tardes a todos quienes se encuentran en esta actividad tan importante. Pero quiero hacer llegar en principio mis saludos a Sofía, una docente de una universidad ecuatoriana muy importante. Muy bienvenida a nuestro país, a nuestra facultad y a nuestro departamento, a nuestra carrera que es Comercio Internacional. También darle la bienvenida al doctor Boris, que ya en varias oportunidades ha estado trabajando con nosotros. Y de la misma manera, darle la bienvenida también a Braulio. Es un colega nuestro, de nuestra facultad. Y en ese entendido, tenemos, digamos, la fortuna de tenerlos a ustedes en este lindo acto que ha preparado la coordinación de Comercio Internacional a la cabeza de la licenciada Carmen Bravo. Y lógicamente apoyado tanto por Freddy como por GC. Este es un evento que se ha ido pensando siempre en los estudiantes. Muchos de los chicos están ya en la última etapa de su profesionalización. Y muchas veces están todavía con las dudas para poder desarrollar un trabajo de investigación, para hacer la defensa del título. Y en ese entendido, ver las líneas de investigación que podríamos ir generando a partir del comercio internacional o el comercio exterior, es para los estudiantes siempre muy importante. En ese sentido, yo espero que, bueno, todos nuestros estudiantes que están en un gran número en esta sala hoy, puedan aprovechar de la orientación que nos van a hacer estos distinguidos profesionales. Y bueno, pues, pensando siempre en ustedes, compañeros estudiantes, es que se va desarrollando este tipo de foros. Estamos en el tercer foro virtual y, bueno, pues, para que les demos un apoyo en su formación fundamentalmente. Pero también hay docentes de la Carrera de Comercio Internacional que están participando. A quienes también les hago llegar mi saludo. Y bueno, pues, que este trabajo que se va a realizar sea de provecho absolutamente para todos. Y que, bueno, pues, la carrera se vaya fortaleciendo cada vez más con este tipo de actividades. Y lógicamente, pensando siempre en una formación continua. Y que nuestros estudiantes, nuestros futuros profesionales, estén muy bien capacitados para ir a resolver los problemas que tiene la sociedad. Yo, de esta manera, quiero agradecer nuevamente la presencia de ustedes, colegas. Y, bueno, pues, inaugurar este foro que con seguridad ha de tener muchos beneficios para todos nosotros. Muchas gracias. Y, bueno, que este foro sea de mucho provecho para todos. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Feraudi. Evidentemente, sí, yo creo que va a ser un foro que va a ayudar de sobremanera a todos nuestros estudiantes. Y, ¿por qué no?, también a todos los colegas presentes el día de hoy. Para dar inicio a las ponencias, les recordamos, por favor, a los señores participantes que las exposiciones tendrán una duración de media hora, seguidamente de una zonda de preguntas de media hora igual. De esta manera, empezamos con el primer expositor, el Ph.D. Braulio Zamos, con el tema Líneas y Temáticas de Levantes en Investigación Científica en el Comercio Internacional. El Dr. Braulio Zamos es docente de la Universidad Técnica de Oruro del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. Es el doctor en Planificación y Desarrollo Regional de la Universidad Técnica de Oruro. Es magíster en Ciencias de la Educación Superior de la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas. Es especialista en sistemas de gestión de calidad técnico superior, en preparación y evaluación de proyectos. Tiene un diplomado en Educación Superior, un diplomado en Metodología de la Investigación, un diplomado en Formación de Líderes para la Transformación, un diplomado en Investigación Científica y Economista de la Universidad Técnica de Oruro. Además, que se ha desarrollado en su actividad profesional, tanto en instituciones públicas como privadas. Dentro de su vasta experiencia laboral, se puede tomar como ejemplo, que ejerció funciones como director de seminario de grado del Departamento de Economía e Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Fue director de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Técnica de Oruro y actualmente es docente del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. Licenciado Braulio Zamos, le damos la bienvenida a la ponencia sur. Muy buenas tardes. Inicialmente quiero saludar al Magíster Pedro Feraudi, nuestro director del Departamento de Economía e Ingeniería Comercial. Asimismo, un saludo a la coordinadora de la Carrera de Comercio Internacional, la licenciada Carmen Bravo, al ingeniero Omar Botello, docente también de la carrera, y particularmente un saludo muy caluroso y muy fraternal a los expositores externos, ¿no? La Magíster Sofía Cabrera, del Ecuador, y al PhD borisianos del CEPIES de la UNSA, ¿no? Me voy a permitir poder compartir con ustedes una temática bastante importante, ¿no? ¿Se observa en pantalla? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Líneas y temáticas relevantes de investigación científica en comercio internacional. Una contextualización inicialmente de lo que son los aspectos generales de la investigación científica en la UTO. Las líneas de investigación se constituyen en una plataforma conceptual, teórica y metodológica con el propósito de generar y de cantar conocimiento. Quiere decir que las carreras deben disponer de diferentes líneas de investigación. Las políticas de investigación están orientadas al fortalecimiento de la investigación orientada a lo que es el PEA, el Proceso Enseñanza-Aprendizaje. Durante su formación, los estudiantes van desarrollando diferentes documentos de investigación que les permitan mejorar la enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en nuestras universidades también desarrollamos investigaciones que permitan contribuir al desarrollo económico y social. Estas investigaciones deben estar orientadas a responder las principales problemáticas regionales, nacionales e internacionales. Entonces, dos tipos de investigación que realizamos en nuestra universidad. Una, relacionada en los cinco años de formación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y dos, investigaciones científicas ya para, en este caso, para poder lograr la titulación e investigaciones institucionales que resuelvan problemáticas de nuestro país a nivel internacional. Vamos a considerar lo que es el Reglamento General de la Investigación y del Investigador del Sistema Universitario Boliviano. Tenemos un reglamento y en ese documento se define lo que es la investigación científica. Se entiende por investigación científica aquel proceso consciente, ético, responsable, creativo e innovador que se orienta a resolver problemas vinculados al desarrollo tecnológico, social y económico en los ámbitos nacional, regional y local mediante la aplicación de métodos científicos. Es un proceso consciente que acepta un alumno, un docente, ético, porque debemos respetar la autoría, los conceptos, las definiciones y las posiciones teóricas de diferentes autores. Es responsable porque nos desenvolvemos en un contexto social creativo. La innovación es muy importante, investigaciones que permitan complementar la producción, los procesos productivos, etc. Y todo esto va a permitir lograr el desarrollo económico, social y tecnológico en los diferentes ámbitos. Pero se denomina investigación científica básicamente porque aplicamos métodos, técnicas e instrumentos que son científicos, que son validados. Por lo tanto, la investigación científica permite la generación de conocimientos científicos, la modificación o la renovación, ¿no? O la adición de nuevos conocimientos, actualizamos, recopilamos lo que es el desarrollo de la tecnología y metodología para su aplicación. Con esto estamos orientando la reconstrucción del desarrollo histórico de la investigación mediante la exploración de diferentes fuentes de conocimiento epistemológico y científico. Para desarrollar la investigación científica, las universidades deben constituir líneas de investigación. Las líneas de investigación son las directrices mediante las cuales se va a encauzar la actividad científica. Estas líneas de investigación deben propiciar el desarrollo social, económico y cultural en los diferentes niveles, deben promover la formación y actualización de nuestros recursos humanos, generar conocimiento científico, contribuir a la solución de problemas y la transferencia de conocimientos a la sociedad. Solución de problemas sociales, económicos, culturales y políticos en nuestra sociedad y básicamente en lo que es el comercio internacional, problemas relacionados con lo que es las transacciones internacionales. También a nivel nacional se dispone de un plan de ciencia, tecnología e innovación del sistema de la Universidad Boliviana 2017-2026. En el mismo se identifican áreas y líneas de oportunidad para el desarrollo de la ciencia y tecnología e innovación en el sistema universitario boliviano. Estas líneas han sido formuladas a través de un taller nacional con la participación de las universidades del sistema y se han priorizado áreas y líneas estratégicas que deben ser desarrolladas que permitan posteriormente la transferencia a la producción y bienestar común. En este documento también se define lo que es la clasificación de las investigaciones. La investigación básica, trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos, los fenómenos y hechos observables, conocimientos descriptivos. La investigación básica analiza propiedades, estructuras y relaciones con el fin de formular y contrastar hipótesis, teorías o leyes. Entonces, en la universidad, las investigaciones que vamos planteando y en nuestra carrera, inicialmente, corresponden a lo que es la investigación básica. También se tiene lo que es la investigación aplicada, trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos. Tiene un objetivo práctico específico, objetivo práctico, por eso se denomina aplicada. Implica la consideración de conocimientos existentes, su profundización con el intento de solucionar problemas específicos. Y la característica básica es la aplicabilidad. Finalmente, tenemos lo que es el desarrollo tecnológico, la aplicación de los resultados de la investigación o cualquier otro tipo de conocimiento científico que permita el desarrollo de nuevos procesos, sistemas de producción, la prestación de servicios, la mejora en la tecnología, la creación de prototipos, etc. Entonces, tenemos una clasificación que hace el Sistema Universitario Boliviano de investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico. En el documento se han establecido 10 áreas estratégicas que permitan la orientación de la investigación e innovación para el desarrollo nacional y regional de nuestro país. Dentro de esas se encuentra lo que es la economía y dentro de la economía el comercio internacional. Ahí podemos observar gráficamente las áreas y líneas de investigación del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología del Sistema Universitario Boliviano para las diferentes caseras que oferta el Sistema Universitario. Tenemos desarrollo industrial y tecnología e innovación, salud y ciencias de la vida, agropecuaria y forestal, biodiversidad, recursos naturales, medio ambiente, mitigación y adaptación al cambio climático, gestión integral de recursos hídricos, minería, energía e hidrocarburos, economía, desarrollo social, educación, derecho, estado y sociedad, ¿no? Las ciencias sociales y también aquí se encuentra nuestra ciencia que es la economía. Gestión del conocimiento y nuevas tecnologías, transporte, vialidad y comunicación, desarrollo industrial y tecnología e innovación. Entonces, son las áreas y líneas de investigación a nivel nacional. Y nuevamente observamos lo que es economía, desarrollo social, educación, derecho, estado y sociedad, ¿no? Entonces, corresponde un área de investigación dentro de lo que es el plan y está constituido en lo que es la ciencia de la economía, ¿no? Como universidad, tenemos el plan de investigación, ciencia y tecnología 2016-2020, en el cual se definen las siguientes áreas de investigación. Producción industrial, producción agropecuaria, salud, los recursos naturales y medio ambiente, desarrollo económico y social. En lo que compete a nuestra ciencia y nuestra carrera, tendríamos el desarrollo económico y social, línea de investigación, bienestar económico y diferentes temáticas relevantes. El plan estratégico de economía 2017-2021 tiene dos políticas que están orientadas a lo que es la investigación. La contribución al desarrollo económico y social sustentable de la región y del país a través de proyectos estratégicos y de alto impacto. Estos proyectos estratégicos deben responder a la demanda social y las políticas públicas. La segunda, el fortalecimiento del sistema de transferencia de los resultados de investigación. Entonces, en nuestro plan se orienta a lo que es la política que permita el desarrollo de investigaciones y, posteriormente, la transferencia de los resultados de investigación. Ingresamos a la carrera de comercio internacional de nuestra universidad. ¿Cuáles son los elementos que nos van a permitir formular las áreas, líneas y temáticas relevantes de la carrera de comercio internacional? La misión de la carrera, la visión, el perfil profesional, el ámbito laboral y, básicamente, lo que es el plan de estudios y el contenido mínimo de las diferentes asignaturas. Dentro de lo que es la misión, se tiene la competencia científica, operativa y técnica para el intercambio de bienes y servicios, la aplicación de la normativa donera, los acuerdos, convenios y tratados, la gestión del talento humano, recursos físicos, tecnológicos, los valores, el comportamiento ético, la responsabilidad social, dentro de la visión, competencias profesionales que permitan el desarrollo socioeconómico, eficiencia en operaciones internacionales seguras y la responsabilidad social del entorno. Dentro de lo que es el perfil profesional, podemos identificar la gestión, dirección y control de empresas, mercados nacionales e internacionales para comercio internacional, técnicos, administradores, gerentes de aduanas e empresas, formulación y evaluación de proyectos de exportación e importación, exportación e importación de bienes y servicios. Básicamente, ya estaríamos identificando algunas áreas de competencia del profesional en comercio internacional. Tenemos nuestro plan de estudios y se tiene dentro del plan de estudios las asignaturas básicas, asignaturas complementarias y las asignaturas de especialidad. Con las básicas y con las complementarias, nos van a servir como instrumentos que permitan la aplicabilidad en una investigación. Las asignaturas de especialidad se orientan a lo que son las áreas de investigación. Es una propuesta inicial que se formula para la carrera de comercio internacional, ¿no? Áreas, comercio internacional específicamente, entornos empresariales y organizacionales, la logística internacional y la planificación estratégica. Inicialmente, antes de poder concluir con lo que son las áreas, líneas y temáticas relevantes en comercio internacional, me voy a permitir compartir los trabajos de investigación, las tesis de la carrera de comercio internacional de los últimos tres años, un acercamiento a los problemas que han ido solucionando sus compañeros que ya se han profesionalizado. Factores que inciden en el nivel de eficiencia de control adonero de la detección de mercaderías de contrabando por parte del grupo operativo adonero en la zona fronteriza de Pisiga, ¿no? Identificamos el tema del control adonero relacionado con lo que es el contrabando. El segundo, las exportaciones de quinoa. Si analizamos la tercera investigación, la verificación de la DUI en un puesto de control fronterizo en el puente español, de menor cuantía, aduana Pisiga, seguimos socializando la capacitación logística en las empresas exportadoras, ¿no? De quino. Un poco ya lo que es logística internacional, ¿no? Para las empresas exportadoras. Seguimos viendo los siguientes temas. Las restricciones comerciales a lo que es la exportación de soya y derivados en Bolivia a nivel macroeconómico, esta investigación. El aprovechamiento de las preferencias arancelarias. Se tienen diferentes preferencias arancelares binacionales, ¿no? Acuerdos, las ACES, en este caso, de Bolivia y México. El abandono expreso y tácito de mercancías. Las variables que inciden en las exportaciones de productos textiles a nivel macroeconómico. Nuevamente, lo que es un acuerdo AC22, entre Bolivia y Chile, el análisis. Las recaudaciones tributarias por importación de vehículos. La incidencia de las recaudaciones aduaneras por importación de autopartes. Podemos ir dando el enfoque, ¿no? Una investigación puede relacionarse a lo que es vehículos, otro autopartes, otro electrodomésticos, etcétera. Diferentes mercancías que pueden ir siendo objeto de investigación, ¿no? Estrategias comerciales competitivas basadas en e-commerce, lo que son las tecnologías de la información y comunicación. Sistema de organización administrativa en el tema de trámites de importación y exportación para una agencia despachante de aduana. Plan informativo técnico para los trámites de importación de mercancías. Factores técnicos del proceso de beneficiado de la quinoa blanca para la comercialización internacional. Factores que determinan la evolución de las exportaciones de soya. Factores que influyen en las exportaciones de castaña al mercado de los Estados Unidos. Implementación del comercio electrónico en el tema de negociación internacional. La exportación del cuero. Déficit de la balanza comercial. Requisitos y formalidades del proceso de despacho aduanero de importación de consumo en Pisiga. Factores determinantes de la oferta exportable de quinoa en ese periodo, ¿no? Entonces, habríamos contextualizado los trabajos de investigación en comercio internacional, que están orientados a lo que es la logística, el uso de las tecnologías de la información y comunicación, el tema de investigaciones macroeconómicas, balanza comercial, exportaciones de diferentes productos. Asimismo, en tema de logística internacional, los diferentes procesos que conllevan una importación o exportación. Y, básicamente, ¿cuáles serían los contextos relevantes que estamos analizando? Uno, debemos identificar una unidad organizacional en algún caso, en una investigación. Se identifica una unidad organizacional, quiere decir una empresa, pero que desarrolla procesos de exportación e importación. También se identifica lo que son las agencias despachantes de aduana o la aduana nacional. Entonces, si estamos hablando dentro de lo que es la organización, podemos realizar nuestros trabajos de investigación en una empresa exportadora o importadora, en una agencia despachante de aduana o también en la aduana mismo. Eso es en el ámbito empresarial o organizacional. Y a nivel macroeconómico podemos hacer, en lo que es la economía boliviana y a nivel internacional, la relación que existe de nuestro país con diferentes convenios acuerdos. Dentro de lo que son los procesos de exportación e importación, podemos identificar diferentes mercancías. Entonces, yo puedo hacer el análisis de importación y exportación de diferentes mercancías, productos o subproductos que ingresan y que salen de nuestro país. Así mismo, podemos identificar operaciones logísticas, ¿no? Quiere decir, en el proceso que conlleva desde la producción hasta la entrega al consumidor, existen diferentes etapas, entonces se puede hacer un análisis en ese sentido, ¿no? Una propuesta de áreas y líneas temáticas del comercio internacional. Identificamos lo que es el área de comercio internacional, integración económica, una línea de investigación, las temáticas relevantes, la integración y el comercio internacional, estudios de integración económica, análisis y evaluación de tratados y convenios internacionales, perspectivas de la cooperación internacional, relaciones internacionales con el sector público y privado, la cooperación internacional y territorialidades en conflicto, institucionalidad del sistema multilateral, liberalización comercial, las barreras, los obstáculos a mercados, procesos de integración regional, relaciones económicas interregionales, ¿cuál es el impacto de los tratados del libre comercio? Economía internacional, la balanza comercial, importación, exportación de productos tradicionales y no tradicionales, competitividad de las exportaciones, economías de escala y el comercio internacional, movimientos internacionales de factores, comercio internacional de servicios, comercio de compensación, efecto de la crisis internacional, estándares internacionales, costo y facilitación del comercio, macroeconomía, la siguiente línea de investigación, diagnósticos sectoriales del comercio exterior, estrategias del comercio exterior, análisis de competitividad de productos exportables en los países latinoamericanos, los efectos del comercio internacional en la pobreza, el ingreso, el crecimiento, inversión, trabajo, medio ambiente, la línea de investigación, valoración a donera, análisis respecto de los diferentes acuerdos sobre valoración de la Organización Mundial de Comercio, normas andinas sobre valoración a donera de mercancías, aplicación de los diferentes métodos, normas de origen y calidad, normas de origen no preferenciales, preferenciales de diferentes productos, calidad y exportación, organismos de normalización y acreditación nacional e internacional, gestión de la calidad total, política comercial, los instrumentos, protección y libre cambio, alternativas de liberalización comercial, políticas antidoping, política comercial bilateral, multilateral, aplicación de instrumentos de política comercial, identificamos el área, entornos empresariales y organizacionales. Dentro de la empresa hay diferentes temáticas, me voy a referir a algunas, por tiempo, algunas simplemente, algunas de ellas. Estudios de mercado de bienes y servicios, investigación de mercados internacionales, competitividad internacional, el tema de los sistemas organizacionales, estrategias de internacionalización de las empresas, los clúster, cooperación internacional para la internacionalización de las MIPES, tenemos, por ejemplo, nuevos riesgos del entorno internacional, formas de internacionalización empresarial y su configuración, estrategias para alcanzar el éxito de las empresas en el marco internacional, aprovechamiento de la tecnología, las exportaciones, la empresa y el comercio internacional, economía industrial, las ventajas competitivas, estrategias industriales de mercado, a alianzas estratégicas empresariales, segmentación de mercados, valoración estratégica de la tecnología. Las siguientes líneas, dinámica del sector exportador, modalidades de las diferentes modalidades de exportación en los diferentes regímenes, determinantes del comercio internacional y el desempeño exportador, internacionalización empresarial y capacidad exportadora. En cuanto a importación, son el análisis de los diferentes regímenes aduaneros, la estructura tributaria de importación, determinantes del comercio internacional y el desempeño importador. Dentro de lo que es planificación estratégica, tenemos el marketing internacional, estrategias de entrada a mercados internacionales, estrategias de eficacia de precios de exportación, comunicación global, sistemas de comercialización, canales de distribución, mercados emergentes, marketing de productos industriales, servicios, mercadotecnia para los negocios electrónicos. Dentro de las TIC, las TIC en operaciones de compra-venta internacional, sistemas de pagos electrónicos, sitios web de comercio exterior, aspectos jurídicos del comercio electrónico, planificación, planes de desarrollo internacional, planes estratégicos y estrategias de fortalecimiento empresarial, planificación financiera, negociaciones comerciales internacionales, modelos de negociación en redes, leasing, franquicias, negociaciones en ventas, arbitraje, estrategias de negociación internacional. En proyectos, se puede realizar lo que es la evaluación del impacto económico, social, ambiental de proyectos internacionales, evaluación expo de proyectos de inversión, proyectos de comercialización internacional. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muchas gracias por su participación. Un gusto haber compartido algunos elementos generales de líneas y temáticas relevantes en comercio internacional. Muchísimas, muchísimas gracias, doctor Braulio Ramos. Excelente exposición. Realmente, ese detalle, ¿no?, de mencionar temas relacionados al comercio exterior, nos parece fascinante, llamaré de esta manera, porque ha demostrado que en varias áreas podemos nosotros contribuir realizando investigación. A nuestros jóvenes que están en este foro, han debido prestar atención que ya sus compañeros de alguna manera han desarrollado estas investigaciones, nos ha mostrado el doctor un amplio menú de tesis que se encuentran en nuestra, en la universidad, ¿no? Entonces, cualquier consulta también que ustedes puedan necesitar hacerla, pueden dirigirse a la universidad, a nuestras bibliotecas, también a la unidad de investigación científica y tecnológica para recabar esta información. Mil felicidades, doctor Braulio Ramos, excelente exposición. Queremos pedir, por favor, al auditorio, si tiene alguna consulta, que lo haga en este momento para poder realizarla al doctor Ramos. Para poder hacer las preguntas, por favor, les dolaríamos que vayan levantando la manito, y así les vamos a ceder la palabra, por favor. Tenemos una pregunta, por favor, doctor, nos indican, ¿cuál es la importancia de la investigación científica para nuestro país? Muchas gracias por la pregunta. Realmente, la investigación adquiere una relevancia trascendental en el proceso de desarrollo económico y social. Consideramos que mediante la investigación, la educación y la innovación, vamos a poder avanzar como país. Entonces, el gobierno y las políticas gubernamentales deben orientarse en invertir en educación, investigación, ciencia, tecnología e innovación. Muchísimas gracias. Es lo que necesita nuestro país para poder avanzar y desarrollar, ¿no? Usted que ha hecho un doctorado, ya ha tenido la oportunidad también de visitar Ecuador, ¿podría más o menos hacer una similitud, un breve comentario en relación a cómo se encuentra nuestro país en relación a la investigación científica, tal vez con Ecuador, doctor? Bueno, inicialmente podríamos describir lo que sucede en la investigación en nuestro país, en el sistema universitario boliviano. Existen muchas limitancias, entre esas tenemos la limitancia al acceso a los recursos financieros, el incremento en lo que es profesionales, especialistas, investigadores, que permitan realizar la investigación, el tema del apoyo interinstitucional, es un bagaje de problemáticas que existen. Sin embargo, nuestra universidad desarrolla investigación. En la Universidad Técnica de Uruguay, en el sistema universitario boliviano, se desarrolla investigación en las diferentes líneas de investigación y contribuimos a lo que es el desarrollo económico y social. una comparación con lo que es la investigación en Ecuador, un acercamiento que hemos tenido. Bueno, allá existen investigadores a tiempo completo, también investigadores parciales, que desarrollan su trabajo permanentemente. Ellos, por ejemplo, no tienen el tema de la firma, ¿no? El tema de la firma, eso hemos observado, porque un investigador puede y se dedica a realizar los trabajos generalmente en la madrugada o a veces trasnoche, ¿no? Entonces, ellos no tienen, por ejemplo, ese control estricto en cuanto a lo que es la asistencia. El apoyo institucional es otro aspecto, ¿no? Desde la Universidad UNH, en la cual hemos estado, en Río Bamba, el apoyo institucional de las autoridades es también muy importante. El tema complementado de las autoridades, ¿no? Ellos deben postular y básicamente la postulación se hace en función del mérito académico. Deben tener investigaciones publicadas en revistas indexadas, ¿no? Con diferentes niveles de calificación. Entonces, estamos hablando de 20, 30, 80 publicaciones que tiene el rector, el vice-rector, para poder ser elegido. También se tiene allá, por ejemplo, el vice-rectorado de investigación. La importancia que se le da es bastante fundamental. Nosotros no tenemos un vice-rectorado de investigación. Está, pero, sin embargo, dentro de lo que es la normativa del décimo tercer encuentro nacional, el Congreso Nacional de Universidades, perdón, ahí establece que las universidades deben crear los vice-rectorados de investigación. Entonces, hay varios aspectos que hacen a lo que es la investigación en el sistema universitario boliviano. Sin embargo, ¿quiénes son los responsables? Son los estudiantes y los docentes que deben orientar diferentes procesos de investigación científica que contribuyan al desarrollo económico y social de nuestro país. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Muy importante la información que usted nos comunica y de verdad que deberíamos nosotros tomar algunos ejemplos que usted ha hecho referencia. Tenemos también otras consultas. Por favor, nos indican ¿qué considera usted en el contexto de la actualidad? ¿Cuáles serían los desafíos investigativos económicos a los que Bolivia debería tomar más importancia? Bueno, debemos basarnos inicialmente en la disponibilidad de recursos naturales que poseemos. Hemos tenido un periodo bastante largo de transferencia de conocimientos pero que no han sido desarrollados, fundamentados en temas de minería. Por ejemplo, minería, ¿no? Históricamente somos un país minero pero deberíamos tener una industria minera bien montada. La transformación, el valor agregado a nuestros productos, sin embargo, no lo hemos podido desarrollar. La oportunidad se tiene, por ejemplo, al tema del litio, orientar los esfuerzos, la inversión a la generación de productos, subproductos y dar valor agregado a nuestras materias primas. De la misma forma, el tema de minería, debemos seguir trabajando. los recursos mineros son fuentes generadoras de ingreso, por lo tanto, se debe fomentar los proyectos de industrialización de los recursos naturales. Desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo en que se pueda generar y crear diferentes empresas estatales, ¿no? Que muchas de ellas son deficitarias. se ha ido asignando e invirtiendo diferentes recursos económicos y que no reportan los excedentes que hubiéramos deseado tener. En tema de energía, también, somos un país exportador de energía eléctrica, tendríamos que orientar ciertos esfuerzos a que permitan incrementar ese sector. En tema de turismo, somos un país turístico, pero no lo explotamos adecuadamente, ¿no? Como había hecho un comentario la licenciada Carmen Bravo, hemos estado en el Ecuador y ahí, por lo menos, se tienen algunos sitios turísticos que se manejan con mayor propiedad, en tema de turismo. El sector agrícola, pecuario, actualmente, necesita un fortalecimiento y un apoyo. Hay desempleo en nuestro país, el tema de la migración. Entonces, son aspectos que deberíamos ir analizando, sectores que nos van a permitir en todo caso la generación de ingresos, la absorción de mano de obra en nuestro país y complementariamente, como había indicado, una política estatal, no gubernamental, una política estatal orientada a lo que es las variables sociales, educación y salud. Muchísimas gracias, doctor. Excelente exposición. Habríamos concluido la participación del doctor Braulio Ramos y vamos a proseguir con nuestro programa. Nuevamente, le reitero las felicidades, doctor Ramos, excelente exposición. Antes de continuar, también queremos saludar al capitán Óscar Encinas, presidente de la Cámara Boliviana de Logística, quien se encuentra también en nuestra sala. Un gusto tenerlo, capitán. También queremos saludar al ingeniero Óscar Mauricio Valenzuela, gerente de Invase Inversiones, que también nos está acompañando esta tarde. También queremos saludar a nuestros colegas, al licenciado Galo Flores, al licenciado Jorge Medina, al licenciado Ismael Achocalla, quienes están trabajando en este momento, pero también se están dando un tiempo para seguir este foro virtual. Mil gracias a todos por apoyarnos y por continuar y seguir esta transmisión de nuestro foro. Bien, a continuación vamos a tener y la recibimos con mucho agrado, tenemos el honor de tener en nuestra sala a la Magíster Sofía Cabrera Spin, ella es de la Universidad de la UT de Ecuador, es candidata a doctorado de Lógica y Filosofía de la Ciencia Universidad de Salamanca, máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de Universidad de Salamanca, comunicadora social de la Universidad Central del Ecuador. Sofía tiene una frase y nos dice, ella es comunicadora por naturaleza y de ciencia por coincidencia, tiene una amplia docencia, experiencia en docencia universitaria en la carrera de periodismo de la Universidad de UT, cofundadora y coordinadora de CUNA, que es una comunidad de divulgadores del conocimiento científico y ancestral del Ecuador, presentadora del programa de divulgación científica Repensando el Mañana Ecuador, de Fundación Telefónica Movistar en Ecuador. Asesoró y promovió el diseño de una estrategia nacional de divulgación de la ciencia tecnológica e innovación y conocimientos tradicionales en la educación superior para el Ecuador. También, Sofía es productora de programas radiales como Ser Ciencia y Movimiento y Qiam, Café Descubre, Vox Populi, Ciencia desde Tormesh Radio Universidad de Salamanca y con Aroma a Ciencia y Multimedios. Entre las publicaciones destacadas tiene el discurso científico en Twitter en el primer trimestre de la pandemia en Ecuador, el impacto del discurso de género y ciencia en Twitter, el libro Segundo Impacto de las Mujeres en la Ciencia y Publicación de la Escuela Politécnica Nacional, también el libro de Mujeres, Ciencia y Divulgación, Comunicación de la Ciencia y la Tecnología en las universidades ecuatorianas. Damos bienvenida a la Magister Sofía quien nos va a presentar un tema muy bonito, el tema que nos trae a continuación nuestra Magister Sofía Cabrera se denomina Investigación 2.0 de Dora la Exploradora a Carl Sagan. Adelante Sofía, la sala es toda tuya. Muy buenas tardes con todas y con todos, qué gusto, para mí es un honor poderme trasladar aunque sea de forma virtual a Oruro y compartir con ustedes. Realmente yo siempre digo que esta es el privilegio de la virtualidad, de poder seguir desde el escritorio de mi casa y poder trasladarme y compartir con ustedes. Así que muchísimas gracias a Carmen Bravo por la invitación y para mí es un honor poder compartir con todos ustedes el día de hoy y bueno, tengo una charla súper interesante, bueno, espero que les guste y que sea también interesante para ustedes y he tratado de salirme del formato, de un formato que a veces lo tenemos muy planteado desde el campo de la investigación porque como lo decía Carmita, mi área es la divulgación científica entonces he buscado un título obviamente que esté anclado a hablar de la investigación científica porque a veces decimos no, es que la investigación es difícil, es complicada o está escrita en un lenguaje muy técnico para qué voy a hacer una tesis no me inspiro no me gusta pero no nos damos cuenta que toda nuestra vida hemos pasado investigando desde que somos muy pequeños y muy pequeñas siempre hemos pasado investigando porque la investigación ha sido este insumo por el cual hemos podido conocer el entorno en el que habitamos ¿no es cierto? y por el cual podemos también compartir información hoy por hoy entonces sí esta charla que puede sonar como muy loca ¿no es cierto? nos va a hablar de dos personajes súper importantes por un lado está Dora la exploradora que todas y todos en algún momento lo debimos haber visto si no lo hemos visto directamente lo hemos visto por nuestros hermanos por nuestros sobrinos por nuestros hijos ¿no es cierto? y todo y luego por otro lado esta Carl Sagan que si no lo han visto bueno hoy lo van a conocer si es que no lo han conocido ¿ok? entonces ¿qué es lo que quiero mostrarles el día de hoy? el día de hoy quiero mostrarles un ciclo ¿no? es decir un proceso en el cual vamos desde la investigación de la investigación científica hasta la divulgación científica por eso empezamos con Dora y luego cerramos con Carl Sagan ¿pero por qué Dora? o sea ¿por qué Dora la exploradora? ¿por qué no se pudo ocurrir otro ejemplo para explicarnos sobre la investigación? Dora la exploradora ¿no es cierto? es un personaje que se crea en los estudios Nickelodeon en el año 2000 ¿no es cierto? más o menos un poquito antes también con el objetivo de poder ser un personaje lúdico para que pueda interactuar ¿no es cierto? un dibujo animado con niñas y niños pero Dora la exploradora es una niña que siempre está explorando ¿no es cierto? que siempre está explorando que siempre está haciéndose preguntas que siempre está resolviendo acertijos que siempre tiene dudas ¿no es cierto? que también encuentra obstáculos en el camino y que también encuentra aliados estratégicos como en este caso su querido Mono Botas que le acompaña ¿no es cierto? y que es su ayudante siempre entonces me parece que la explicación de entender qué es Dora la exploradora nos permitiría a nosotros descubrir que nosotros tenemos unos investigadores innatos dentro de nosotros ¿no? como decía desde que somos niños y niñas siempre preguntamos ¿y qué es esto? ¿y por qué suceden las cosas? ¿y por qué pasa esto? ¿no es cierto? quizá en la edad de los 3 años hasta los 6 años en los que estamos descubriendo siempre hacemos muchas preguntas ¿y qué es lo que sucede? que a medida que vamos creciendo la escolaridad ¿no es cierto? el sistema de educación formal quizás lo que hace es que nosotros perdamos esa curiosidad ¿no es cierto? porque la investigación parte de una curiosidad de algo que te da mala atención de algo que quisieras descubrir ¿no es cierto? que es en este caso la esencia de Dora ¿no es cierto? entonces ¿Dora qué tiene? Dora tiene una mochila que finalmente dentro de su mochila va a tener estas herramientas que le permite ir a explorar en el campo ¿no es cierto? y siempre en su mochila va a encontrar algo diferente que le va a permitir en cada uno de los episodios pues vemos así ¿no es cierto? tiene un mapa siempre Dora coge y abre el mapa ¿no es cierto? y trata de interactuar con la audiencia ¿no es cierto? se hace muchas preguntas y el mapa le ayuda a ubicarse para saber dónde está ¿no es cierto? con esta lectura que les estoy haciendo de Dora quizás nunca más la vuelvan a ver igual porque dicen bueno era un dibujo animado que quizás no me daba ni cuenta pero ahora que estamos denotando y connotando cómo funciona este dibujo animado pues quizás ahora lo veamos diferente ¿no es cierto? entonces con este mapa Dora se va ubicando y dice bueno estamos aquí pero nos vamos a este lado y vamos a un punto al otro ¿no es cierto? que es lo mismo que nosotros hacemos cuando planteamos un problema de investigación decimos estamos en este en este punto ¿no es cierto? en esta problemática en este hecho y lo que yo quiero es llegar a este otro hecho entonces estoy planteando ¿no? y lo mismo sucede cuando quizás yo estoy seleccionando dentro de mi tema de investigación la población a la que me voy a dirigir ¿no es cierto? porque sabemos ¿no es cierto? que un tema de investigación lo voy a plantear en un tiempo en un espacio y en una población específica ¿no? el acertijo Dora siempre se está planteando un acertijo dice tengo el acertijo y hace preguntas ¿qué dices? le hace preguntas Dora a los niños y a las niñas ¿no? entonces ahí encontramos cuál es la problemática ¿no es cierto? siempre va a encontrar una problemática y dice este es mi acertijo y hacia eso voy a resolver y a lo largo de todo el capítulo pues va resolviendo el acertijo hasta que se termina el capítulo ¿no? Mona el mono o botas ¿no es cierto? siempre la acompaña Dora y siempre está apoyándolo le apoya para quizás encontrar senderos para identificar cosas o Dora se le perdió algo ¿no es cierto? y él le ayuda a buscar que esa es la propuesta ¿no es cierto? que yo le vería como un ayudante de campo ¿no es cierto? las personas que quizás son parte de un grupo de investigación y que te apoyan en ese proceso entonces como este ayudante de campo y también por ahí suele aparecer un zorro que en la mayoría de capítulos y no bueno no todos pero es como quien le esconde las cosas a Dora ¿no? le esconde las cosas y Dora no las encuentra y todo y así y podríamos identificar que serían como los obstáculos que podemos tener en un proceso de investigación ¿vieron? ¿vieron por qué? ¿por qué puede ser brevemente desde Dora la exploradora? entonces mira en ese sentido por ejemplo es importante identificar espérenme un momento creo que hay más gente que quiere entrar a la sala por favor Sofía sí si me pudieras hacer hospedadora un minutito para poder admitir o los admites tú en sala por favor tú estás ahora con el comando de la sala no, no sabía que estaba en el comando déjame ver no, no estoy con el comando de la sala Carnita ya mil gracias ahorita lo arreglamos continúa perdón la interrupción listo entonces como les estaba explicando ¿no es cierto? Dora nos genera esta interacción de cómo podemos nosotros desarrollar una propuesta de investigación y eso es a lo que vamos como siempre quizás no perder esa curiosidad por aprender algo diferente por descubrir algo nuevo porque estamos viviendo y el mundo siempre ha sido ¿no es cierto? un mundo en constante evolución ¿no es cierto? y mucho más ahora con los cambios tan vertiginosos que estamos viviendo ¿ya? pero entonces aquí les quiero mostrar a otro de los personajes que a mí me encantan no sé si ustedes alguna vez vieron al mundo de Big Man Big Man este programa salió como en los años 90 ¿sí? era cuando yo estaba muy chiquita cuando era niña y veía el mundo de Big Man pero ¿qué era lo interesante? era la forma en la que Big Man te iba contando cosas de ciencia ¿no? quizás ahora lo podríamos ver un poco estereotipado ¿no es cierto? porque es un científico loco un asistente y una rata de laboratorio pero la propuesta que tenía el mundo de Big Man para explicarnos cómo funcionan las cosas de acuerdo a preguntas que le llegaban pues básicamente eso explica cómo es el método científico ¿no? entonces quisiera mostrarles este video para ver cómo funciona el método científico y seguir hablando de este proceso oye Big Man ¿cómo es que los científicos averiguan las cosas? ¡Oh! es una pregunta clásica Mikey los científicos averiguan las cosas en muchas formas hasta por accidente que fue como se descubrió la penicilina pero a veces hay un método que usamos y lo llamamos el método científico método científico el mundo científico es como los científicos usan ideas e información para resolver problemas y responder preguntas es el método que usamos en el mundo de Big Man muy bien comencemos con una pregunta porque eso es lo que hacemos siempre querido Big Man ¿el agua salada conduce la electricidad? acabamos de tomar el primer paso del método científico formulen un problema o hagan una pregunta y mi pregunta es ¿el agua salada conduce la electricidad? el paso número dos en el método científico es hacer una hipótesis ¿y qué es una hipótesis? es una suposición educada ¡ah! una corazonada sí una corazonada mi corazonada es que el agua salada sí conduce la electricidad el siguiente paso es comprobar la hipótesis y lo hacemos experimentando experimentando si su corazonada es correcta o no debemos crear un poco de electricidad este dispositivo es mi probador de corriente eléctrica cuando pongo estos dos cables juntos ¡oh! sí la bombilla eléctrica enciende de acuerdo muy bien sigamos de acuerdo ¡ajá! ¡lo lograste! ¡probaste que el agua salada conduce la electricidad! bueno tal vez sí o tal vez no parece por esta prueba que el agua salada sí conduce la electricidad pero podría ser solo la sal o solo el agua creo que es el agua porque constantemente me recuerda no tener cosas eléctricas en el cuarto de baño una hipótesis bueno siento ¿cuál es el Big Man? ¿tu cabeza? ¿él? odio tanto equivocarme no, 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 Lester ahí está lo bello de esto en el método científico está bien equivocarse ahora sabemos con seguridad que no es la sal han disminuido las posibles soluciones te lo agradezco Big Man me siento mejor bien probemos el agua observa y llora ¿me das un poco de agua pura por favor? gracias muy bien veamos si es el agua ah ven eso la luz no encendió entonces tampoco es el agua sí escríbelo en tu cabeza y apréndetelo ya lo escuchaste es bueno equivocarse en el método científico correcto ambos han hecho un excelente trabajo al estar completamente equivocados felicidades nuestra nueva hipótesis es que debe ser la combinación de sal y agua la que conduce la electricidad probaré eso haciendo mi propia agua salada al disolver algo de sal en agua caliente como esta listo mezclamos eso aquí va la luz se encendió mi hipótesis concuerda con el resultado de nuestro experimento así que formulemos una conclusión el agua salada conduce la electricidad pero ¿qué pasaría si los experimentos probaran que el agua salada no conduce la electricidad? bueno si el resultado no concuerda con nuestra hipótesis tendremos que hacer una nueva hipótesis como por ejemplo el agua salada no conduce la electricidad pero si lo hace así que no hay que cambiar la hipótesis ahora conocen una de las formas en que los científicos descubren cosas usando el método científico declaran un problema formulen una hipótesis prueben la hipótesis por experimentación formulen una conclusión y si es necesario creen una nueva hipótesis o como decimos en los círculos científicos para bien para mal para boom es genial ¿no? la forma en la que está explicándonos algo tan tan sencillo que quizás ahora lo vemos sencillo pero quizás decimos también es muy complejo ¿no? esto ¿cuántas veces nos han hablado quizás en clases del método científico ¿no? que sí que vamos a identificar el tema que vamos a plantearlo que vamos a plantear una hipótesis ¿no es cierto? que luego tenemos que experimentarlo escribir una conclusión pero la propuesta de identificar este método científico es darnos cuenta que nosotros siempre estamos planteando hipótesis toda nuestra vida es un constante planteamiento de hipótesis experimentación y luego una conclusión ¿no es cierto? desde que incluso aprendemos cosas tan sencillas como cuando somos niños y aprendemos el día y la noche aprendemos las horas ¿no es cierto? y luego como digo finalmente en nuestra vida cotidiana siempre la estamos aprendiendo una forma de la que vemos constantemente como ha habido los cambios científicos es identificar cómo ha producido cómo se ha producido el conocimiento científico durante la pandemia ¿no? desde el último año desde el 11 de marzo que se declaró la pandemia a este año miren ya tenemos hasta vacunas entonces es como se fue en todo este tiempo identificando que era el virus ¿no es cierto? teníamos muchas hipótesis las de los investigadores que estuvieron detrás de eso tenían muchas hipótesis recuerden que al principio no sabíamos si es que el virus también se transmitía por la ropa por el cabello por todo ¿no es cierto? y que era lo que finalmente generaba y hasta el día de hoy pues tenemos ¿no es cierto? claro algunas cosas como el tema de la transmisión por aerosoles ¿no es cierto? en los espacios cerrados o las variantes del mismo virus que ahora estamos viviendo ¿no? pero siempre este planteamiento del método científico a nosotros nos permite identificar nuevas propuestas de investigación nos permite identificar nuevas soluciones porque cuando yo planteo una hipótesis que es mi idea principal que en este caso es mi pregunta inicial esa hipótesis se va a trasladar a convertirse en un en un objetivo para luego experimentarla ¿ok? entonces ¿qué sucede? ¿no es cierto? cuando nosotros estamos siempre haciendo investigaciones ¿no es cierto? sobre todo cuando estamos ahora ya a puertas quizás de graduarnos ¿no es cierto? nos encontramos con que tenemos que desarrollar una investigación para poder consolidar todos los conocimientos que hemos adquirido en nuestra carrera ¿no es cierto? y a veces eso nos genera cierta ansiedad cierta preocupación porque digo ¿y ahora cómo planteo un tema de investigación? ¿y qué pasa con ese tema? y esa es una de las preguntas más frecuentes que tienen las y los estudiantes al momento de preparar su plan de titulación ¿no es cierto? ¿y ahora qué investigo? ¿no es cierto? y yo lo que siempre digo es primero identificar que la tesis va a ser como tu investigación más importante desde todo este proceso de investigación que lo hacemos desde muy niños que lo profesionalizamos cuando estamos en la escuela en el colegio en la universidad ¿no es cierto? desarrollar la tesis es como combinar todo este conjunto de conocimientos que adquiriste por diferentes formas no solo en la educación formal para sacar un producto sacar un insumo y un insumo que puede tener resultados muy interesantes y que pueden servir para resolver una problemática como nos mencionaba previamente Braulio cuando nos hablaba de las líneas de investigación de la universidad las líneas de investigación en comercio exterior ¿no es cierto? entonces identificar una problemática de investigación en este caso es identificar un problema un suceso un hecho que quizás está ahí latente pero quizás no nos damos cuenta ¿no es cierto? porque nos falta esa visión de Dora ¿no? de Dora la exploradora esa visión muy curiosa para identificarlo porque hay veces que quizás no nos damos cuenta ¿no? estos problemas de investigación siempre lo vamos luego a redactar en un tiempo como decía ¿no es cierto? la temporalidad es súper importante en un espacio es decir en dónde en qué área geográfica lo voy a desarrollar y en una población específica si me voy a dirigir quizás por ejemplo a jóvenes específicamente ahora estoy justamente realizando una investigación sobre la incidencia de TikTok yo sé que quizás pues para ustedes TikTok debe ser una red social que la están manejando muchísimo ¿no? de hecho durante la pandemia pues ha sido una de las redes sociales que más ha crecido ¿no? pero por ejemplo ¿qué es lo que me interesa ahora de esta red social? que puede haber sido una red social que nos damos cuenta que quizás al principio solo salió para hacer fotografías o para hacer videos cortos pero ahora la están utilizando las agencias y los medios de comunicación por ejemplo el Washington Post la está utilizando para informarnos pero de una forma diferente siguiendo el guión de TikTok ¿no es cierto? y lo mismo está haciendo por ejemplo Europa Press o también el New York Times ¿no? entonces es identificar como por ejemplo ahí estoy como contándoles una investigación que estoy haciendo actualmente y que es lo que me interesa a mí saber cómo en este caso esta red social de TikTok ha tenido incidencia en que las y los jóvenes conozcan de diferentes hechos pero de una forma diferente ¿no? porque siguen esta red social y si esta red social a pesar de su de su esencia muy diferente muy interactiva puede ser una red social muy muy informativa sobre todo ¿ok? entonces también hay que identificar aquí que la tesis es una relación a largo plazo yo siempre les digo a los estudiantes si no nos gusta el tema de investigación no puedes hacer una investigación no puedes hacer una tesis porque ante todo tú tienes que estar súper motivada súper motivado en que esa investigación es importante porque va a generar un resultado porque esos datos pueden servir para resolver una situación ¿no es cierto? porque vas a resolver algo pero que tiene que ser una temática que a ti te apasione y cuando yo les menciono siempre esta relación a largo plazo les digo si no te gusta pues es complicado porque vas a tener que trabajar en una tesis 24-7 ¿no es cierto? trabajar en una tesis buscando fuentes de información para poder sustentarla y si no te gusta ¿qué hacemos? ¿no es cierto? el tema debe ser como les digo uno de mis favoritos y después básicamente entender que después de la tesis hay muchos otros acertijos que descubrir como lo que proponía Dora ¿no? el desarrollo de una tesis de investigación más allá de la cuestión formal que tenemos también puede ser un insumo para tu hoja de vida ¿no? porque finalmente cuando estás por graduarte esta tesis puede ser tu principal carta de presentación de que te has especializado en un área específica que sabes cómo identificar datos en este área del conocimiento que sabes cómo recolectar la información que te apasionan estos temas y que por eso puedes especializarte ¿ok? y bueno después decimos ya acabé la tesis perfecto que esa es a veces la preocupación de los papás sobre todo ¿no? así cuando acabas la tesis y termina siendo la tesis una tortura en lugar de ser quizás un insumo súper importante como digo una carta de presentación quizás o este conjunto esta obra maestra donde consolidas todos tus conocimientos ¿no? ¿y qué pasa después de la tesis? pues bueno yo creo que ahora justamente con la virtualidad en la que estamos viviendo pues no es justo que las tesis se sigan quedando quizás en las bibliotecas o se sigan quedando y ahora solo en los archivos o rezagadas en el archivo del tutor la tutora y de los lectores ¿no es cierto? sino que más bien lo ideal sería que si tú tienes resultados súper interesantes en esta investigación que realizaste pues puedas compartirla con tu comunidad científica con el grupo de pares que lo identifican que pueden ser datos que te permitan generar también un reconocimiento en ese grupo de investigación ¿no es cierto? y que sobre todo puede dar la partida para nuevas investigaciones ¿sí? es decir para que tú hagas una investigación tomaste investigaciones previas para poder hacer análisis de datos de informaciones y ahora también ¿no es cierto? tu investigación puede ser en cambio el punto de partida para otras personas que se planteen otros datos de investigación ¿sí? cuando tenemos también el reconocimiento científico en el desarrollo de un artículo científico que es lo que estamos proponiendo después de la tesis también identificamos que podemos lograr tener un nivel de citación que nos permite un reconocimiento a nivel de la academia ¿no? y que te va a permitir también desarrollar varias colaboraciones con investigadoras investigadores de otros lugares que no sean necesariamente de la universidad o del centro de investigación en el que tú estás siendo parte cuando nosotros decidimos hacer esta difusión científica que de una publicación académica en revistas especializadas sobre tus temas estás permitiendo también un proceso de localización en el cual estás haciendo globales las historias locales porque quizás tu tesis de investigación ha sido muy centrada en temas específicos de la localidad en la que vives de una comunidad con la que has podido compartir o temas específicos de un área geográfica o también temas de conocimiento que quizás no se han explorado mucho entonces el desarrollo de un artículo científico que es como esta siguiente parte ¿no es cierto? porque al principio hablamos sobre la investigación científica ¿no es cierto? que es básicamente este proceso de tener una tener una inquietud sobre algo y tratar de responderlo esa sería como la parte uno la parte dos podría ser ya el desarrollo en sí de una tesis de un proyecto de investigación estamos ahora en el paso tres que sería la difusión la difusión entre pares académicos para poder generar esta propuesta de reconocimiento dentro de esta academia dentro y sobre todo que los resultados de investigación que tú has sustentado puedan compartirse a otras personas pero y entonces ¿cómo hago un artículo científico? porque van a decir bueno o sea ya yo tengo la tesis pero luego ¿cómo hago un artículo científico? y aquí les he puesto como algunas cuestiones que son súper importantes primero el artículo científico va a ser como la parte de un crecimiento de tus conocimientos tú has consolidado algo has generado un marco teórico ¿no es cierto? que son todos estos insumos conceptuales que tienes en torno al tema luego has logrado también desarrollar una experimentación con una metodología específica que es lo mismo que también vamos a colocar en el artículo ¿no es cierto? no es una historia de un experimento no es una historia de un experimento el artículo científico es la explicación paso por paso de cómo has podido llegar a ese resultado y sobre todo hacer un análisis una discusión en la cual puedes incluso concatenar otros datos ¿no? y como digo finalmente el artículo científico a nosotros nos permite tener este reconocimiento en la propia academia que hacia eso deberíamos ir ¿no? que los procesos de investigación siempre estén enfocados o sea que tú saques de este documento que es la tesis un artículo científico que permita este reconocimiento a nivel científico ¿no? y luego para buscar pues revistas ¿no es cierto? que tenga un call for papers o sea sobre temáticas específicas que están relacionadas a tu temática de investigación ¿sí? la investigación no es difícil sino que yo creo que es la forma en la que nos han mostrado la investigación lo que pudo habernos hecho creer que es difícil pero cuando estamos adentrados en un tema que nos fascina que nos apasiona que es uno de mis temas favoritos y que lo estoy desarrollando a plenitud pues luego simplemente solo es una cuestión de ir trabajando de ir generando una redacción académica que nos permita esta hilación de resultados ¿no? aquí hay algunas ideas de cómo debería resumir un artículo científico ¿no es cierto? en general quizás una temática una temática y que coloco yo un tema un tema principal y que está enfocado con el artículo específico y que también va a estar enfocado de acuerdo a la revista ¿no? vamos a tener también insumos y las estructuras básicas que tiene el artículo ¿no? que en este caso el resumen es cuando tú mandas un artículo a una revista vas a mandar siempre un título del trabajo y un resumen ¿no es cierto? y este resumen básicamente está está conformado por la hipótesis principal que tú te planteaste que fue esta pregunta de investigación con una de las principales conclusiones ¿no es cierto? que va a tener una significancia es decir que va a generar una atracción entonces tú mandas esta propuesta de artículo inicial ¿no es cierto? a una revista y la revista va a decir mira es un dato interesante es un tema relevante lo queremos publicar ¿cómo lo hacemos? ¿ok? pero ¿qué forma utilizar me han silenciado hola ¿me escuchan? porque salió que me habían silenciado ¿hola? perdón perdón adelante ya entonces ¿qué forma utilizo para generar este artículo? yo lo he colocado a toda la presentación estos memes que finalmente tienen un significado dentro de toda la connotación que tenemos ¿no? a veces la construcción simbólica del meme nos va nos lleva más allá de lo que explícitamente nos muestra ¿no? en este caso ¿no? a este paso voy a terminar haciendo cartas de amor con Norma Dapa porque aquí estamos hablando de que para el desarrollo de un artículo científico vamos a necesitar aprender una escritura académica adecuada una escritura académica que a nosotros nos permita también desarrollar una propuesta que pueda ser comprendida entre este grupo de investigación con quien yo quiero compartir los resultados que tengo ¿no? esta es como la estructura básica que tendría un artículo científico ¿no? una introducción los materiales o los métodos en donde está toda la metodología es decir el paso a paso de cómo logré ¿no es cierto? hacerlo un análisis de los datos ¿sí? los resultados básicamente en los resultados nosotros vamos a colocar cuáles han sido los principales resultados dentro de esta metodología que yo apliqué para descubrir ¿no? volvamos al caso de Dora por ejemplo si escogiéramos ¿no es cierto? cómo Dora llega al acertijo cómo descubre algo diferente ¿no es cierto? y luego la discusión que está basada en analizar información que ya ha sido publicada previamente en torno a este tema de investigación que yo lo he planteado o que en este caso está relacionada con conceptos que tienen mucho que ver con el tema que yo estoy desarrollando ¿no? bueno y luego ¿por qué Carl Sagan ¿no es cierto? que eso es el que les decía luego al inicio Carl Sagan fue un astrofísico y también un gran divulgador científico que en los años 80 sacó una serie que se llamaba Cosmos imagínense para los años 80 esta serie tiene muchos efectos y yo luego les invito a que lo busquen en YouTube pueden encontrar todos sus capítulos y luego Neil deGreece Tyson que fue un colaborador de Carl Sagan igual en la serie de Cosmos saca una reedición en el año 2014 ¿no? entonces ¿qué proponía Carl Sagan? Carl Sagan proponía que conozcamos el mundo el cosmos de una forma diferente quizás más amigable les voy a poner solo un poquito de la introducción para que vean cómo es el mecanismo ahora de pasar de esta difusión científica que yo hago una redacción exhaustiva completamente técnica y académica entre un grupo de personas que manejan el mismo lenguaje a un proceso de divulgación científica en la cual busco que estos mismos datos de mi investigación ¿no es cierto? no solo lleguen a este público que conoce este lenguaje sino que pueda llegar a otro grupo de la población que no maneja el mismo lenguaje pero que tiene interés en estos temas y sobre todo que puede ser información que le sea relevante para resolver cuestiones de su vida diaria así que vamos a ver solo la intro para que ustedes vean un poquito de lo que era Cosmos de Carl Sagan Cosmos las playas del océano Cosmos es todo lo que es todo lo que fuera todo lo que será contemplar el Cosmos nos emociona hay un temblor en nuestros miembros la voz se nos quiebra hay una vaga sensación como un recuerdo lejano que desplome desde una gran altura sabemos que nos acercamos al más grandioso de los misterios el tamaño y la edad del Cosmos están más allá de la comprensión humana y perdida en alguna parte entre la inmensidad y la eternidad está nuestro pequeño hogar planetario la Tierra por primera vez tenemos el poder de decidir el destino del planeta y de nosotros es una época de peligro pero nuestra especie es joven curiosa valiente es prometedora en los últimos milenios hemos hecho los más asombrosos e inesperados descubrimientos la gran inquietud del Cosmos y nuestro sitio en él yo creo es eso la gran inquietud del Cosmos y nuestro sitio en él miren luego como les digo pueden buscar toda la serie completa está en YouTube igual la serie que reedita Nail D. Chris Tyson que fue colaborador de Carl Sagan pero hacia dónde va la propuesta de Cosmos a entender cómo funciona el mundo el mismo Cosmos pero con una forma diferente quizás con una llegada hablándonos de cuestiones tan simples y como él menciona ahí es un misterio termina siendo un misterio y siempre estamos tratando de descubrirlo miren que para los años 80 Carl Sagan ya nos estaba diciendo que somos una especie prometedora yo creo que 30 años más tarde ya 40 años más tarde no sé si es que diría lo mismo después de ver todo quizás el tema del calentamiento global de todas las situaciones en las que estamos viviendo y la propuesta de Carl Sagan siempre fue de que el discurso científico pueda ser trasladado en otros formatos para que pueda llegar a la sociedad en general y hacia eso va el tema de la divulgación científica hacia generar un proceso que permita que nosotros podamos compartir los resultados de nuestra investigación siempre hay que tomar en cuenta que quizás nosotros al estar en la academia tenemos un lugar privilegiado dentro de la sociedad tenemos la capacidad de siempre estar en un proceso de dora al explorador siempre estar en un proceso de investigar de cuestionarnos de generar unas hipótesis diferentes de tener la posibilidad de plantearlas y de experimentarlas y de generar conclusiones pero también por eso digo que es un lugar privilegiado porque no todas las personas estamos en esta capacidad de hacerlo entonces en ese sentido es importante el desarrollo el proceso de la divulgación científica para llegar a la sociedad ¿no? ¿qué hubiese pasado si quizás nosotros hubiésemos sabido desde antes o sea la pandemia ¿no es cierto? nos demostró muchos problemas en la forma en la que nos comunicamos con el tema científico ¿no? tuvimos que aprender cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria que quizás o sea me estoy refiriendo a las personas en general tuvimos que aprender por qué utilizar el barbijo la mascarilla ¿no es cierto? por qué el lavado de manos nos previene del contagio por qué el distanciamiento social todo eso tuvo que explicarse de una forma científica pero tuvo que aterrizarse a cuestiones más cotidianas para que puedan ser explicadas ¿no? el proceso de divulgación científica termina siendo un compromiso social porque nosotras y nosotros como investigadores tenemos la capacidad de tener los resultados de una investigación específica que la desarrollamos y buscar herramientas plataformas para llegar al público que necesite esta información ¿sí? este meme lo dice todo y a mí me encanta ¿no? lo que dice el científico y lo que se publica en redes sociales ¿qué pasa? ¿por qué? ¿por qué sucede eso? porque básicamente quizás ¿no es cierto? las y los científicos nos quedamos aquí publicando las tesis y nos quedamos solo publicando si no los artículos científicos que los mandamos a las revistas indexadas para tener este reconocimiento en nuestro campo de acción en nuestra comunidad científica ¿pero qué pasa con el público que requiere esa información? ¿no es cierto? hacia ahí va hacia por qué sería importante que nosotros mismos que estamos en el campo de la investigación podamos hacer el proceso de divulgación científica eso nos va a permitir generar un proceso de infoactivismo hoy por hoy que sabemos que la pandemia más peligrosa aún más que la del coronavirus es la desinfodemia ¿no es cierto? esta forma en la que tenemos una pandemia de desinformación que se transmite constantemente en redes sociales pero que nosotros podemos en este caso hacer una contra con un proceso de infoactivismo de compartir información que sea que haya sido validada contrastada ¿no es cierto? que viene del método científico pero que busco diferentes lenguajes y otras plataformas para decirle a la sociedad ¿no? es una forma de buscar cómo conectar con diferentes públicos conectar con diferentes redes colaborativas de trabajo no solo a nivel local sino también a nivel nacional regional fomentamos la cultura científica que eso es algo que nos falta muchísimo miren aquí en Ecuador estamos viviendo bueno el día domingo nosotros tuvimos elecciones ¿no? y nosotros hemos vuelto a un proceso a un proceso político marcado en una ideología de derecha ¿no? entonces luego de de haber tenido como un proceso que ustedes me entienden porque hemos vivido como similitudes en este proceso pero hacia dónde quiero ir el presidente electo ¿no es cierto? en una de sus propuestas de campaña fue eliminar la CENESID que es la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología de Ecuador ¿y por qué quería eliminar? porque básicamente esta secretaría es la que genera los exámenes de acceso a la universidad es decir tiene el sistema del examen ser bachiller que hace que los estudiantes tomen el examen para que puedan ser admitidos en una universidad o no hay muchas falencias con este sistema con la forma en que la que se seleccionan a los estudiantes sí totalmente pero no por eso puedes eliminar una secretaría que se encarga de las políticas públicas de ciencia tecnología e innovación en un país ¿no es cierto? esta secretaría es como el rango de un ministerio de ciencia pero como es una promesa de campaña ¿no es cierto? se sigue con esa propuesta eliminar la institución y eso hace que por ejemplo podamos identificar que quizás es la escasa cultura científica que tenemos es decir no entendemos el rol el papel protagónico que tiene la ciencia y la tecnología en nuestras vidas ¿no es cierto? porque quizás no identificamos que la ciencia es parte de todo nuestro alrededor de que nosotros siempre nos estamos planteando hipótesis que siempre estamos planteando objetivos para llegar a algo y que siempre estamos experimentando si supiéramos que este proceso lo hacemos siempre que siempre nosotros todas y todos somos investigadores que desarrollamos este método científico quizás incluso a nivel social podríamos identificar que las personas reconocen lo importante que es la ciencia y la tecnología y el desarrollo de políticas públicas ¿no es cierto? y no suceda eso así que eso es por ejemplo un dato curioso que les pongo aquí ¿no? que ahora estamos en este problema ganó el presidente y ahora quiere eliminar esta secretaría pero entonces ¿qué hacemos con la ciencia y la tecnología? la divulgación científica también va a permitir que podamos promover las vocaciones científicas es decir que más niñas y que más niños que más adolescentes ¿no es cierto? con sus resultados de investigación se motiven también para seguir sus carreras ¿no? que eso también es una propuesta que genera la divulgación científica entonces para ir cerrando ¿no es cierto? son cuatro procesos que terminan siendo un círculo completamente de cierre por un lado ¿no es cierto? la investigación científica un proceso que la desarrollamos siempre a partir de la curiosidad y de siempre plantearnos inquietudes en torno a temas que quizás lo desconocemos o que tenemos como temas favoritos pero que queremos aprender más de esto ¿no es cierto? luego el desarrollo de esta investigación que en este caso podría ser nuestros desarrollos de tesis ¿no es cierto? y luego el tema de los artículos científicos es decir cómo luego estas investigaciones que ya las hemos realizado que las hemos comprobado pueden pasar en un proceso de difusión para que la conozcan nuestros pares académicos y finalmente ¿no es cierto? cerrando cómo estos resultados de investigación ¿no es cierto? en cambio puedo hacer que lleguen a diferentes públicos a diferentes públicos que pueden estar interesados que pueden estar motivados y que finalmente puedan necesitar estos datos para resolver cuestiones de su vida diaria así que realmente espero que les haya gustado y yo más bien encantada de responder sus preguntas Sofía excelente exposición hemos recibido en el chat algunos comentarios en los cuales expresan las felicitaciones y también nos indican que ha sido una forma muy dinámica muy diferente de presentar lo que sería todo el proceso de investigación ¿no? Evidentemente como lo has mencionado a veces existe temor existe un poco de miedo empezar a realizar un trabajo de investigación pero los ejemplos el video que nos has mostrado realmente nos muestran que poniéndole un poquito más de interés y viendo bien nuestra realidad nosotros podemos hacer esa identificación de temas para poder realizar estas investigaciones mil felicidades Sofía qué linda presentación tenemos algunas consultas por favor de uno de nuestros estudiantes el cual menciona y solicita qué consejos podría darnos para realizar una excelente presentación de tesis esa es la consulta de nuestro estudiante bueno yo primero siempre les digo a los chicos cuando tú vas a presentar la tesis vas a colocarla intenta ser muy conciso llega a lo más importante los resultados de investigación yo a veces les digo a los chicos me vienen así como el periodismo es esto de acuerdo a la frase de no sé quién y todo les digo eso ya no sabemos a mí lo que me interesa es saber cuáles fueron los resultados más importantes una pirámide invertida empezar ya por los resultados que tuviste en tu investigación que puedas contar incluso dentro de las problemáticas cuáles fueron las metodologías que utilizaste para identificar la problemática sobre todo si es que la hipótesis que te planteaste al inicio se resolvió con el desarrollo de la investigación miren que en el video del mundo de Big Man me encanta porque te dice me equivoqué y una de las conclusiones es no está mal equivocarse el proceso de la investigación científica se construye en errores en falla en error ¿no es cierto? y que vayas encontrando respuestas creo que también debemos utilizar ahora muchos recursos audiovisuales ahora tenemos la posibilidad de utilizar plataformas softwares para que podamos desarrollar gráficamente mejor una presentación yo ahora intenté utilizar los memes porque me parece que es una forma cercana muy cercana para poder llegar con un discurso con un conocimiento y claro cuando tú presentas una tesis tienes que hacerlo de una manera formal y puedes utilizar otras herramientas como Canva no sé si hayan utilizado Canva Canva es una excelente herramienta para desarrollar infografías y también motivarte a utilizar otro tipo de gráficos muchísimas gracias Sofía también tenemos otra consulta de otra estudiante que indica pregunta a ella la hipótesis depende de la investigación si esta debe ser cualitativa o cuantitativa esa es la consulta de nuestro estudiante la hipótesis siempre va a ser tu pregunta inicial ¿no es cierto? que es la del acertijo ¿no es cierto? es así como ¿qué sucede con esto? o sea lo que pasaba al principio ¿cómo se transmite el coronavirus? ¿no es cierto? esa debió haber sido la principal hipótesis que tuvieron los investigadores cuando sucedió este caos ¿no? ¿cómo se transmite este coronavirus? ¿no es cierto? y en ese sentido va a depender ¿no es cierto? de cómo vas a plantear la metodología de investigación con las técnicas de investigación de recolección de datos por ejemplo de que sea cualitativa si es que en este caso vas a hacer una descripción ¿no es cierto? o cuantitativa si es que lo que vas a hacer en cambio es una apreciación más de datos de esta información entonces la hipótesis en este sentido es más la parte inicial estás aquí ¿no es cierto? y para llegar a la metodología tienes que pasar todavía ¿no es cierto? los objetivos porque las hipótesis se conforman en objetivos y luego planteas ¿cómo vas a resolver este acertijo? ¿no? en este caso dices voy a seleccionar fuentes de investigación a quienes voy a entrevistar y por otro lado voy a hacer una recopilación de datos y voy a hacer una correlación de datos entonces ahí va a depender de más bien cómo selecciono yo mi metodología de investigación muchísimas gracias también tenemos otra consulta de otro estudiante primero nos indica que muy bonita la presentación y muy dinámica la consulta que tiene es la siguiente ¿cuál es el rol del problema objetivo o hipótesis en la investigación científica? van de la mano son tres hermanitos son tres hermanitos Kevin ¿no? el problema es del hermano mayor ¿no es cierto? el problema es del hermano mayor y el problema es básicamente este cuestionamiento que tienes ¿no es cierto? inicial que es el hecho tal cual vuelvo al tema del coronavirus porque me parece que es algo que lo hemos vivido el problema tienes ¿no es cierto? tuviste un virus que se estaba expandiendo con fuerza que salió de una ciudad de Wuhan ¿no es cierto? una ciudad pequeña en China y que se empezó a expandir entonces tenías una problemática porque básicamente de un momento al otro recuerden que eso fue como en diciembre ¿no es cierto? y poco a poco se iba acelerando entonces ahí tienes ahí tienes la problemática luego te planteas una hipótesis ¿no es cierto? y dices pero bueno ¿cómo se transmite? ¿por qué es tan potente? ¿qué genera este virus en el organismo? mira estoy planteando muchas hipótesis ¿qué genera este virus en el organismo para que las personas tengan este tipo de neumonía típica? todo eso decían los médicos de la ciudad de Wuhan cuando empezaron a preocuparse entonces ahí saltan ¿no es cierto? las hipótesis de los organismos de salud la OMS ¿no es cierto? sí es complicado pero ¿será que lo logramos controlar? ¿se puede controlar? una de las primeras hipótesis es como sí se puede controlar por eso recordemos que fue muy tarde en la declaración del estado de emergencia ¿no? el estado el estado de pandemia ¿no? entonces si ves tienes ahí un problema ¿no es cierto? luego vas planteando la hipótesis que es tu pregunta en torno a eso que las hemos planteado y luego planteas los objetivos y por ejemplo el objetivo va a ser por ejemplo determinar o identificar la transmisibilidad del coronavirus ¿no es cierto? o del virus en las personas entonces sigues planteando ¿no? y entonces son como tres hermanos el hermano en este caso el primer hermano va a ser el problema luego vas a tener la hipótesis que puede ser como el segundo hermano van concatenados y luego esta hipótesis se va a transformar en un objetivo de investigación muchísimas gracias no hay que olvidarse chicos normalmente ese es el problema principal que tienen ustedes ¿no? cuando estructuran metodológicamente su investigación recuerden las palabras que acaban de decirle Sofía son hermanitos entonces tienen que ir relacionados bien tenemos una pregunta de Michael Delgado que nos dice si la dislexia afecta en el método de investigación científica pero ¿en qué sentido podría ser como la dislexia? creo que está muy abarcativa ahí la pregunta ¿nos quieres contar más Michael? bueno en ese caso ¿no es cierto? el método científico con las no se olviden nunca del video del mundo de Big Man a mí me encanta para poder explicarlo porque así recordamos que siempre estamos planteando ¿no es cierto? en este sentido por ejemplo identificar que en todo caso siempre va a haber un problema o sea siempre hay un problema que está ahí que está latente y que incluso a veces ni nos damos cuenta ¿no? y que ahí entra nuestra visión curiosa de Dora la exploradora ¿no? de buscar hay personas que se les complica con investigar leer comprender ya perfecto sí puede haber personas que se les complica pero pueden desarrollar diferentes técnicas ¿no? por ejemplo este o pueden también basarse en ayudas en herramientas ahora hay muchos softwares la tecnología tendremos que también utilizar a carta cabal la tecnología que ahora es parte completa de nuestras vidas ¿no? y en este caso por ejemplo sí puede complicarse el tema de la investigación pero va a depender también de los recursos que utilicen ¿no es cierto? también del planteamiento de que por ejemplo de un tema tan grande ¿no es cierto? van a escoger un tema más específico y que van a ver también sobre todo a qué fuentes pueden acceder entonces en ese sentido yo creo que puede afectar pero sería más bien de identificar qué herramientas puedes tú utilizar para que puedas desarrollar una mejor comprensión del tema una mejor lectura de los datos una mejor escritura de las conclusiones bien muchísimas gracias esperamos que haya recibido la respuesta que necesitaba Michael también Sofía podría un poquito explicarnos tal vez cuál es la diferencia entre lo que sería difusión y divulgación de un artículo científico ya la divulgación la difusión científica va a ser esta comunicación entre pares ¿no es cierto? entre el grupo de personas que manejan estos temas nosotros ahora quizás podríamos decir que estamos en un foro y estamos compartiendo información que la denominamos estamos hablando de investigación estamos hablando de hipótesis estamos hablando de problematización de objetivos pero quizás si no es cierto si nosotros estamos aquí haciéndole esto porque manejamos el mismo lenguaje ¿ya? este es un proceso de difusión científica ¿ya? cuando yo desarrollo un proceso comunicativo que me permite a mí hablar con un grupo de personas que van a comprender ese lenguaje un proceso de divulgación científica nos permite a nosotros llegar a otros grupos de la población que no necesariamente tienen los referentes o el lenguaje técnico para comprender la información de los resultados de tu investigación sino que al contrario ahí entra el tema creatividad el tema de innovación de cómo tú puedes utilizar otro tipo de recursos otro tipo de lenguajes otro tipo de plataformas de formatos para que esas personas lo entiendan cuando vienen a plantearme un tema de investigación siempre les digo ok planteamos el tema de investigación ahora te vas a ir y le vas a contar a la abuelita el tema de investigación pero vas a explicar le vas a buscar la forma para que la abuelita entiende el tema de investigación o le vas a contar a tu hermana que está en la escuela y le vas a explicar en qué consiste si las dos te entendieron está perfecto el tema ha sido bien planteado y luego tú has hecho un proceso de difusión científica para que te validen el tema de investigación y un proceso de divulgación quizás contándole a personas que no son expertas en el tema y que has buscado diferentes herramientas para hacerlo muy interesante ¿no? una forma de verificar también si lo hemos está bien planteado o no el tema de investigación tenemos otra consulta más y nos dice una de nuestras estudiantes ¿cómo darle un enfoque a nuestra investigación si tengo varios temas de interés? mira eso 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 nos puede pasar muchas veces ¿no? porque por ejemplo tienes en mi caso ¿no? que yo les digo que me encanta investigar las redes sociales ¿no? entonces claro a mí me puede interesar ahora que les decía que estoy haciendo la investigación de TikTok me encanta también el Twitter el Instagram también pero digo ¿qué tiene relevancia ahora mismo? entonces yo creo que ahí Mary lo que puedes hacer es trabajar de acuerdo a otros insumos no solo ya lo que te interese sino lo que pueda tener ya una relevancia a nivel social entonces yo digo analizar ahora TikTok como una fuente de información me parece súper interesante porque el TikTok sigue creciendo ¿no es cierto? los jóvenes están en TikTok y digo pero entonces ¿qué están haciendo ahora los medios de comunicación para llegar a ese grupo de personas? igual aquí en la campaña de Ecuador se demostró muchísimo que al ser una campaña en medio de una pandemia las redes sociales tuvieron un papel súper importante los candidatos tuvieron que estar en TikTok para llegar a ese grupo de la población entonces en ese sentido es identificar de las temáticas que a todas te pueden estar gustando cuál es la que tiene mayor impacto mayor trascendencia a nivel social y que los resultados de esa investigación van a permitir que tengas también como que puedas compartir que puedas entregar información que no se ha dicho que no se ha comentado muchísimas gracias también tenemos una consulta de un estudiante que nos dice si debo realizar un artículo científico ¿sería necesario que tenga conocimientos científicos? claro porque recuerden que la propuesta del artículo científico es incluso hasta después de que tú hagas tu investigación un artículo científico va a ser el resultado la redacción de este insumo del conocimiento ¿no es cierto? en donde tú tuviste resultados de un hecho y que los trasladas a un documento que pueda ser de fácil lectura dentro del campo científico ¿no es cierto? en el cual puedas mostrar las principales conclusiones de tu investigación entonces siempre va a basarse un artículo científico en una investigación previa es decir es la forma de publicar de hacer esta difusión entre el grupo de pares académicos que manejan este lenguaje y todo para que tengas incluso un reconocimiento de tus resultados por eso les decía las tesis no deberían quedarse archivadas en la biblioteca no deberían quedarse en el buzón en las bandejas de entrada o en los archivos de los tutores de ustedes mismos deberían trasladarse a que se puedan compartir a otras personas y ahí hablaba mucho de la localización de que quizás podemos compartir resultados o experiencias muy locales de temas muy locales a diferentes públicos Muchísimas gracias Sofía indudablemente felicitarte por esta excelente participación bueno hay algunas otras preguntas más que tenemos por favor vamos a leer dos más para ya estar cerrando esta presentación excelente que ha tenido Sofía tenemos la siguiente consulta de otro de los estudiantes que nos dice en mi investigación con cuánto por ciento de muestreo de población aproximadamente tendría que trabajar para tener un resultado adecuado esta es la consulta que tiene el estudiante bueno el muestreo recordemos que también hay una fórmula para calcular el tamaño de la muestra entonces no va a ser como que tú no te puedo decir ahora mismo si tienes 100 personas más bien sería calcular con este tamaño de la muestra y también ver luego la incidencia porque por ejemplo mira yo vuelvo a mis casos porque son los que tengo muy cercanos para poder contarles mi experiencia entonces por ejemplo yo la investigación que presentamos en noviembre analizaba las cuentas de Twitter de cuatro investigadores en Ecuador entonces claro tenía un universo muy grande que eran las y los científicos de Ecuador que estaban en Twitter pero de eso por ejemplo tuve que hacer un muestreo más cualitativo ¿no es cierto? en forma descriptiva para identificar cuántos de todos estos científicos en Ecuador estaban tuiteando constantemente y luego me fijé por ejemplo en científicos que al menos tenían 30 tweets al día 30 tweets al día entonces hice un muestreo de otra forma ¿no es cierto? que me permitió calcular cuáles son los científicos y ahí por ejemplo salieron 5 científicos que analizamos en Twitter pero cuando yo voy a hacer quizás una investigación en donde yo voy a trabajar con una población por ejemplo digo Oruro ¿no es cierto? voy a trabajar con Quito ¿no es cierto? por ejemplo Quito tiene 3 millones de habitantes entonces sería una investigación que no acabarían nunca ¿no es cierto? entonces tendría que delimitar mi tamaño de la muestra o con una fórmula o específicamente si dijera voy a hacer un análisis sobre el uso de TikTok en estudiantes de secundaria del colegio La Salle por ejemplo entonces si a ti te das cuenta cómo estás planteando la muestra entonces llegaste ¿no es cierto? de una forma grande ¿no es cierto? y dices perfecto estudiantes de secundaria y luego dices no algo más pequeño ya un colegio en este caso un colegio Colegio La Salle pero luego dices no pues en el colegio digamos hay 600 estudiantes sigue siendo un tamaño grande bueno de eso entonces voy a ser más específico el segundo de bachillerato de los estudiantes del colegio La Salle y voy a saber cuál es la incidencia que tiene TikTok en sus vidas entonces vas a desarrollar la propuesta de generar una muestra de investigación y que sepamos cómo plantearla va en el hecho de que puedas desarrollar metodologías que te permitan investigar esa muestra ese también es luego de otro problema porque quizás no sacamos bien la muestra y al ser muy abarcativos no terminamos nunca ¿no? o en otro lado por ejemplo sacas una muestra muy pequeña que no te da datos que te permitan hacer un análisis comparativo ¿no es cierto? por ejemplo si quisiera yo hacer un análisis comparativo entre Quito y La Paz por ejemplo ¿no? entre Riobamba que nos mencionaba Braulio y Oruro ¿no es cierto? entonces tendría que identificar cómo hacerlo pero tenemos dos formas por un lado como te decía una forma más cuantitativa que sería sacar con la fórmula el tamaño de la muestra y por otra una forma más cualitativa en la que tú puedas describir a esa población en la que quieres hacer la investigación y sobre todo tomando en cuenta con la temporalidad y con los tiempos de la investigación bien muchísimas gracias Sofía felicitarte nuevamente por esa excelente exposición agradecer también las consultas de nuestros estudiantes que han sido muy participativos mil gracias Sofía y vamos a dar paso a nuestro siguiente expositor tenemos al doctor Boris Llanos quien se va a presentar con la temática investigación mediada por las TICS le damos la bienvenida al doctor Boris Adolfo Llanos Torrico el doctor Llanos tiene dos profesiones él es ingeniero comercial y también es ingeniero de sistemas el doctor Llanos tiene un postdoctorado en investigación cualitativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del Perú es doctor en filosofía en ciencias y humanidades mención informática de la universidad siglo XX tiene una maestría en preparación y evaluación y administración de proyectos de la Universidad Autónoma del Beni también el doctor Llanos tiene diplomados en metodología de la investigación cualitativa diplomado en tecnología de la información y comunicación y educación superior diplomado en metodología de la investigación diplomado en educación superior diplomado en educación superior virtualizada L-Learning y M-Learning diplomado en pedagogía virtual con apostila internacional en Colombia diplomado en nuevas tecnologías de la información y comunicación como experiencia docente tenemos que es tutor en el módulo de postdoctorado de epistemología e investigación en el módulo de software de investigación de la universidad pública del alto también es docente de postgrado de doctorado en ciencias de la educación e investigación en el módulo de métodos cuantitativos de investigación 2 también es docente de postgrado doctorado en ciencias de la tecnología humanidades versión 2 con el módulo innovación y tecnología educativa también es docente doctorado en ciencia tecnología y humanidades versión 2 con el módulo métodos cuantitativos de investigación 2 bienvenido doctor Llanos La sala es de usted. Adelante, por favor, con su exposición. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Pues muy contento de poder compartir las experiencias que nos ha tocado vivir con el tema de educación y básicamente con lo que es investigación. Entonces queremos compartir algo de lo que hemos podido hacer a través de este tiempo con todos los colegas y con todos los estudiantes que están acá en la sala. Nuevamente, muchas gracias. Y bueno, voy a comenzar con la presentación ya complementando con lo que habían presentado los participantes, perdón, los ponentes que me habían antecedido. Lo que yo voy a hablar es acerca de investigación mediada por TIC, porque evidentemente a partir, no solamente del tema de la pandemia, esto lo debemos mencionar, evidentemente es un cambio que se ha dado, pero es realmente notorio. Antes se daban estos cambios, pero solamente las personas que estaban estrechamente ligados con el tema de investigación podían hacer ese tipo de percepciones. Pero ahora, a partir de este fenómeno que nos ha tocado vivir, pues evidentemente todo ha cambiado. Y nosotros debemos cambiar con él. Debemos estar acorde a la situación en la cual nosotros nos encontramos en el día de hoy. Ya que parte de nuestro desafío, no solamente como investigadores, sino como profesionales en cualquier área del conocimiento, es estar acorde a estos nuevos cambios, a estos nuevos desafíos. Simplemente como algo para partir, como con el que nos va a servir como punto de partida. Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado la vida a partir del uso de tecnología? A partir de los años 90, cuando nosotros, la generación X, generación Y, íbamos a un concierto, ¿qué hacíamos? Íbamos a bailar, a cantar, a disfrutar. Pero a partir de la inclusión de tecnología en nuestras vidas, ya ha cambiado esa forma como nosotros interactuamos con la realidad. Las generaciones de ahora, generación Z, avatares digitales, ya tienen otra forma de interactuar con la realidad. En lugar de ir a disfrutar, a bailar, a cantar en un concierto, ¿qué hacen? Están grabando, están posteando, están tuiteando, están simplemente grabando los conciertos. Por lo tanto, la estructura ha cambiado totalmente. Esto es simplemente una muestra de todo lo que ha hecho la tecnología en todas las áreas del conocimiento humano. Algo que no podía estar exento de este impacto que han tenido las TIC, pues evidentemente la educación. ¿Cómo ha evolucionado a partir de lo que nosotros hemos concebido como idea original, lo que era la educación? Ahora ya hablamos de realidad virtual, de realidad aumentada, hablamos de robótica, hablamos de realidad mixta. Todo esto para poder mejorar nuestras capacidades, no solamente en el aprendizaje, que de hecho es la base de la investigación, sino que esto tiene impacto en todas las áreas, área de salud, área de investigación, o en cualquier área que nos podamos imaginar, tiene su impacto el uso de TIC. Ahora, ¿por qué se hace esta declaración? ¿Por qué se ha empezado con esta parte del uso de TIC en todos los aspectos de la vida? Porque evidentemente la forma como nosotros nos comunicamos ha ido evolucionando, y esa evolución ha hecho que podamos tener encuentros como el que estamos realizando en este momento, mediante conferencias virtuales, mediante webinar o cualquier otro medio que nosotros podamos imaginar. Simplemente acá describir cuál ha sido el desarrollo de la forma como nosotros nos comunicamos. Empezamos simplemente con el periódico, el teléfono, algunos videos cortos, la radio, la televisión, los medios masivos, televisión por cable, y ahora estamos pues con la mayor fuente de información, con la internet. Y aquí quiero hacer énfasis, ¿por qué? Porque este fenómeno de la internet, esto que ya lo damos nosotros como parte natural de nuestra vida, representa el paso de una sociedad a otra. ¿Qué quiero decir? A partir de lo que es esta inclusión de la internet en nuestras vidas, nosotros hemos pasado, hemos hecho el tránsito, de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. ¿Qué quiero decir? Muchas veces me preguntan, ¿y ahora qué edad, qué edad estábamos? ¿La era de la información o la era del conocimiento? ¿La sociedad de la información o la sociedad del conocimiento? La sociedad de la información es aquella sociedad en la cual se privilegiaba precisamente eso, la información. Y de ahí viene el famoso lema, información es igual a poder. Hace un par de años atrás, muy poca gente tenía acceso a esa información. Por tanto, estaba restringido a unos cuantos. Sin embargo, a partir de la inclusión de la internet, todas las personas tenemos acceso a esa información. Ya no es secreto para nadie. Cuando queremos encontrar alguna información, lo que hacemos, ¿qué es? Acudir a internet. Y hay absolutamente todo. Y si no encontramos, no es porque no hay. Es porque no sabemos buscar. Ahora, esa particularidad que tiene la internet de contener un gran volumen de información, ha hecho que nosotros pasemos a lo que es la sociedad del conocimiento. Ahora, decía, todos tenemos acceso a la información. Pero como tenemos acceso a esa información, ahora es nuestra obligación convertir esa información en conocimiento para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo del país y para el desarrollo del mundo entero. Por tanto, ahí está el desafío que nosotros tenemos como investigadores. ¿Por qué? Porque cómo se transforma la información en conocimiento a través de la investigación. Es esa la labor que nosotros debemos hacer. Precisamente, la ponente Sofía que me antecedió hablaba de que nosotros tenemos varias características con la información. Y ahí decía, hay mucha información, evidentemente. Pero nosotros debemos hacer uso de esa información para convertirla en conocimiento y poder mejorar las condiciones de vida. No nos olvidemos que las investigaciones responden a problemas. Nadie investiga porque se le ha ocurrido. Las investigaciones deben ir a responder y solucionar problemas. Y es tan importante esto que a veces pensamos que podemos hacer de una manera muy superficial, muy ligera, todo lo que es investigación. Y a partir de esto, quiero poner un ejemplo, porque sí es importante todo esto ejemplificar, porque tiene que demostrarse. Nosotros cuando pensamos en hacer investigación, y ahí, bueno, es una postura muy personal mía, por ejemplo, nosotros hablamos de que somos un país que tiene bastantes recursos naturales, que eso deberíamos pensar en exportar, que deberíamos vender a otros países para poder generar ingresos y elevar la calidad de vida que tenemos como país. Sin embargo, quiero mostrarles esta imagen para poder expresar este punto de vista. Si nosotros analizamos a estos personajes, que son personajes públicos, por ejemplo, Jeff Bezos, ¿qué es? Es el CEO de Amazon, es el director ejecutivo de Amazon. Elon Musk, ¿quién es? Es el fundador de Neuralink, de SpaceX y de Tesla. Compañías que trabajan, por sobre todo, es más reconocido por el tema de Neuralink, porque Elon Musk, bueno, no está más tratado, y ya lo ha logrado conectar el cerebro con la computadora para poder directamente utilizar la computadora mediante el cerebro. Bueno, Bill Gates es el propietario de Microsoft, que todos lo conocemos, porque el 99% de nosotros utilizamos sistema operativo Windows, que es parte de lo que él hace. Bueno, me parece que este siguiente personaje, no necesita mayor presentación. El creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Bueno, ya tenemos, todos utilizamos redes sociales en alguna, algunos en mayor medida, algunos en menor medida, pero todos utilizamos. Entonces, él también está formando parte de este compendio de personajes que los estamos describiendo con una única finalidad, que es describir la sociedad del conocimiento. Y bueno, finalmente tenemos Larry Ellison, que es el creador de la empresa Oracle, de la base de datos, que se maneja bastante, sobre todo en el área de sistemas. Pero, ¿por qué estamos mencionando a estos personajes? ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es la particularidad que los distingue a estos señores? De acuerdo a la revista El País, estas son las fortunas calculadas de estas personas a diciembre del 2020. En cabeza, Jeff Bezos, el CEO de Amazon, con 172.700 millones de dólares. Imagínense. Elon Musk, 160.700 millones de dólares. Bill Gates, 131.500 millones de dólares. El de Facebook, Mark Zuckerberg, 104.800 millones de dólares. Y en quinto lugar, está Larry Ellison, con 78.800 millones de dólares. Si nosotros nos pensamos a tratar de entender estas cantidades, seguramente no lo vamos a poder hacer, porque son cantidades realmente grandes. Y si nosotros, para poder hacer o tener un punto de comparación, podríamos tomar en cuenta cuánto hemos producido nosotros como Bolivia en 2020. Bueno, en 2020, el PIB de Bolivia ha sido 40.000, 42.000 millones de dólares. Como país, todo lo que hemos producido en el año 2020. Sin embargo, todo ese monto ni siquiera es, eh, eh, alcanza a este quinto lugar de Larry Ellison. Y entonces, nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que hacen estas personas que tienen tanto dinero? ¿Algo deben hacer? Precisamente es lo que queremos reflejar. Estas personas, ¿qué nos venden? ¿Por qué tienen tanto dinero? Precisamente lo que nos venden es conocimiento. Nosotros no podemos pensar ya ahora que nos vamos a, o vamos a salir de esta condición de país de, de tercer mundo o de país en vías de desarrollo simplemente orientándonos a la venta de materia prima. Tenemos que vender conocimiento. ¿Por qué? Porque en algún momento la materia prima se nos acaba. De aquí a 50, a 100 años, no sé, pero se va a acabar. Entonces, hay que ver alternativas que nos permitan generar mayores ingresos. Y este es el más claro ejemplo. Y precisamente eso es lo que comentaba. ¿Cómo nosotros convertimos la información que ya está disponible al alcance de todos en informas, perdón, en conocimiento a través de la investigación? Como tenemos la, la fuente de información más grande ahorita en el planeta, llamada internet, ahí hay contenido de todo tipo, hay material de todo tipo, hay información absolutamente de todo lo que se puede imaginar. Simplemente consiste en saber localizar esa información, pero ya está todo. Y eso se convierte, esa, esa facilidad que tenemos de acceder a la información, se conoce, se convierte, pues, en una puerta para nosotros poder producir conocimiento. Vamos a utilizar, o se debería utilizar ahora, esta fuente de información como un elemento fundamental al momento de hacer investigación. De hecho, es tan importante y a partir del volumen realmente grande, gigantesco que hay de información en internet, ahora ya no basta con saber navegar en internet, sino que debemos desarrollar competencias para poder gestionar esa información. ¿Por qué? Porque si no logramos desarrollar esta competencia de búsqueda de información en internet, podemos caer fácilmente en lo que es la pseudoinformación o los famosos bulos y dar por válida información que es incorrecta y trabajar con eso. Y si nosotros entendemos a la información como materia prima de la investigación, imaginemos que si trabajamos como materia prima defectuosa, otros resultados también tendrán esa misma particularidad. Por lo tanto, hay que desarrollar estas habilidades, estas competencias digitales para poder gestionar esta información en internet. Y a partir de ello, nosotros rescatamos las afirmaciones que hace Marix Telvín en su documento Las competencias digitales, Las 10 competencias digitales. posiciona a la búsqueda de información en internet como la primera competencia digital que todos deberíamos tener. Independientemente del área de formación profesional e independiente de la actividad que desarrollemos, deberíamos ser capaces de localizar la información que está contenida en internet. Obviamente, información que nos sea a nosotros de utilidad para desarrollar algún tipo de trabajo. y por eso refiere saber buscar, filtrar, sintetizar entre la gran cantidad de información existente. Seleccionar qué información me sirve, qué información no me sirve, cuál es relevante, cuál no es relevante, dónde voy a buscar, cómo debo buscar. A partir de eso, extrapolar ideas sobre lo que se sabe y lo que se ha aprendido porque no es solamente agarrar la información que está contenida en internet y llevarla de un lado a otro. Sino debemos hacer uso de esa información, debemos darle un valor agregado. No podemos pensar que nos vamos a limitar al contenido que está en internet. Y finalmente, pues a partir de todo ese proceso que nos va a permitir hacer la conversión de materia prima en conocimiento, aplicar esos conocimientos a situaciones nuevas y crear nuevos conocimientos incluso para poder desarrollar esta capacidad de innovación. Esto resumiendo, debemos saber o debemos tener la habilidad para saber localizar información en internet. Ahora, cuando nosotros hablamos de información en internet, lo primero que se nos viene a la mente utilizamos el motor de búsqueda de Google. ¿Eso por qué? Bueno, porque es el motor más comercial y hay incluso los navegadores vienen configurados para trabajar con este motor de búsqueda. sin embargo, cuando hablamos de investigación no podemos limitarnos solamente al motor de búsqueda de Google. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en los foros que hacen el ranqueo de estas herramientas de búsqueda lo posicionan como el mejor buscador por el algoritmo que tiene y con el algoritmo que trabaja de forma interna, si bien es cierto, es el mejor que se ha creado, por eso es que todos utilizamos Google, presenta grandes limitantes solamente limitarse al uso de Google. Acá pongo un ejemplo, una analogía, si nosotros estamos en la universidad y nos encomiendan un trabajo de investigación, ¿qué hacíamos? Íbamos a la biblioteca, todos íbamos a la biblioteca, algunos más temprano, otros más tarde, pero íbamos a la biblioteca a sacar información del tema y elaborábamos el trabajo. Pero independientemente de la cantidad de estudiantes que estén haciendo del trabajo, los datos eran los mismos, la información es la misma, no había nada nuevo, daba vueltas y vueltas porque solo había una fuente de consultas, la biblioteca. Y cuando hablamos de Google, si bien es cierto, no salen millones de resultados en cualquier búsqueda, nos limita de esa forma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una búsqueda mediante nuestra dirección IP, Google sabe en qué lugar geográfico nos encontramos y por esa condición del lugar geográfico somos susceptibles a bloqueo de información. Es decir, desde Bolivia no podemos acceder a contenidos que podríamos hacerlo desde otros países o mejor aún, desde otros continentes. esto se puede asociar con lo que pasa generalmente en el YouTube. Estamos viendo una serie de videos y aparece de repente el video no puede ser visualizado en tu región. Precisamente porque han detectado la dirección IP, no quieren que veamos desde nuestra ubicación geográfica. Y eso pasa con el Google. Por lo tanto, hay que utilizar otros motores para poder tener mayor acceso a esta información. Y hablamos, por ejemplo, de Bing, de Yahoo, de AOL, ASK, herramientas que son gratuitas y que hacen este mismo trabajo de localizar información. y aquí viene algo bien particular. Cuando nosotros hacemos investigación, no podemos limitarnos, aunque sea el mejor motor, decía Google, no podemos limitarnos a un solo motor. Tendríamos que hacer la búsqueda mínimamente con tres motores. ¿Para qué? Para comparar los resultados, para ver qué resultados me ofrece este motor, qué resultados me ofrece este otro y cuál es un tercero para poder hacer esa triangulación y poder validar los resultados. ¿Por qué? Porque no se olviden que ahora, por la particularidad de la web 2.0, bueno, nuevamente el anfitrión nos ha silenciado, pero retomamos. Decía, mediante esta particularidad de la web 2.0, ahora todos pueden publicar. El que quiere publicar, república y nosotros con los buscadores localizamos esa información, pero hay mucha desinformación en internet que es falsa o es pseudoinformación. Por tanto, si nosotros utilizamos, decía, esa materia prima defectuosa, pues los resultados van a tener esa misma particularidad. Ahora, si nosotros nos imaginamos un trabajo de búsqueda mediante Google, ya la experiencia nos dice, ¿qué hacemos cuando necesitamos información? vamos al internet, nos sentamos, ponemos el flash y empezamos a buscar. El día ahora pasó una hora, pasan dos horas, no hemos encontrado la información exacta que necesitábamos, pero el flash está lleno de documentos PDF. ¿Eso por qué? Porque no sabemos buscar. Y si no sabemos hacerlo con un motor, imagínense hacer el trabajo con tres o con cuatro motores. a partir de ello es que surgen estos famosos metabuscadores que hacen ese trabajo. Los metabuscadores son buscadores de buscadores, simplemente que lo hacen de manera interna. Nosotros entramos a cualquier metabuscador, ponemos al igual que en cualquier motor tradicional y nos los hace esa búsqueda por separado con distintos motores. Y al final hace la comparación y los que tienen coincidencias nos va presentando en la sección. Es una buena alternativa que podemos utilizar. Por si acaso, antes de continuar, esto lo vemos de manera práctica, terminando esta muy breve presentación, simplemente para que tengan las bases para todo lo que se va a trabajar. También podríamos utilizar lo que son los buscadores privados, ya que precisamente para evitar estas limitaciones que decía con relación al motor de búsqueda de Google, con los motores privados, no se almacena mi dirección IP, no se almacenan los metadatos para que me puedan hacer el seguimiento. ¿Qué quiero decir? Nosotros pensamos que en Internet podemos entrar y buscar cualquier cosa. Todo lo que buscamos está registrado, tienen conocimiento estos motores. Incluso, si yo estoy abriendo una pestañita para hacer la búsqueda en Internet y en otra pestaña está abierto Facebook, Facebook sabe que estoy buscando ya en Internet. Por tanto, dejamos rastro al momento de hacer estas búsquedas. Y una buena alternativa son estos buscadores privados, que no dejan rastro en Internet y tampoco almacenan las búsquedas ni ningún tipo de datos. Le ponen alguna buena opción. A partir de los temas ecológicos surgen también los buscadores solidarios que cumplen la misma función, buscar información en Internet. Simplemente la particularidad, por ejemplo, del motor solidario más conocido que se llama Ecosia, es que el 80% de los ingresos que genera como motor de búsqueda los dona a temas de cuidado del medio y esto no es que lo diga yo. Está ahí las evidencias en la misma página de Ecosia o en su canal de YouTube que lo pueden ver. Lo detallamos un poquito más a profundidad cuando lleguemos a la parte práctica. Estos criterios de buscadores alternativos, metabuscadores, buscadores privados, buscadores solidarios, nos sirven a nosotros para encontrar información genérica en Internet. No nos olvidemos que en Internet está todo, 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 todo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de investigación científica, tenemos que apoyarnos en conocimiento que ha sido validado previamente. Es decir, nosotros, para hacer un trabajo de investigación, llámese monografía, llámese tesina, llámese tesis de maestría, llámese tesis de doctorado, artículo científico, o el resultado de investigación que nosotros vayamos a elaborar, tenemos que utilizar información que sea confiable y validada. Ahora, eso no podemos trabajarlo con esto. ¿Por qué? Porque estos son genéricos y me va a botar todo tipo de resultados. Pero a nosotros como investigadores nos interesa esa información que ya ha sido validada. Y para ello acudimos a los repositorios. Estos repositorios tienen la particularidad primero de que toda la información ha sido validada por instituciones educativas y académicas. De tal manera que nosotros al momento de utilizar esa información podemos tener la plena certeza de que es información confiable y que la podemos utilizar en nuestras investigaciones. Segunda característica, bueno, trabajamos nosotros con repositorios abiertos, es decir, que la información que está ahí no necesita ningún tipo de pago, es abierta para cualquiera que desee acceder a ello. Hay otros tipos de repositorios de pago evidentemente, pero por las características socioeconómicas no solamente de Bolivia, de distintas partes del mundo, es que nosotros accedemos a este tipo de repositorios. Lo vamos a ver también, simplemente aquí esta es una pequeña introducción y algo que también quiero comentar, por el tema de tiempo, porque estamos muy limitados, no vamos a poder trabajar todos los repositorios. Lo que sí podemos hacer, esto les comparto la presentación, todos estos son repositorios gratuitos en los cuales simplemente es copiar la dirección, ponerla y empezar a buscar como si fuera un motor de búsqueda y los resultados que nosotros vayamos a obtener, pues tenemos la certeza de que es la información válida. Tenemos Doha, Cielo, Latindex, Revit, Redalic, Conacyt, el Google Académico, que es el que todos hemos utilizado en algún momento, Ace, Scopus, la librería Science Direct, Lilacs, Ideas, Science Central, PopMed, Dialnet, Eric, que está orientado más al tema de ciencias exactas, es información valiosa, simplemente que la particularidad, por ejemplo, de Eric, que tiene información relevante, pero la mayoría está en inglés, algunos lo ven como una desventaja, habría que enfocarlo más como una oportunidad, pero dependiendo a los criterios, Academia, varias revistas, ¿no? Incluso la base de datos de tesis doctorales, TSEO, ustedes pueden acceder y pueden bajar las testes, bueno, hay una gran variedad, esto es solamente una pequeña parte, hay una infinidad de estos repositorios abiertos, que repito, tienen información que está validada y que nosotros no la podemos utilizar sin ningún problema, pero ahora, rescato las palabras de Sofía cuando mencionaba que también hay que utilizar información en distintos formatos, no solamente en formato texto, que es lo que manejamos ya de manera casi natural, ahora, por las características de estas nuevas generaciones, generación Z, avatares digitales, la información se presenta en otros formatos, generalmente en video, y ahí nos compartía que está, ¿no? Toda la, toda la secuencia que ha hecho Carl Sagan en este YouTube, también los videos del mundo de Big Man que están también cargados en YouTube, pero hay que tener en cuenta que esos, esos repositorios o el YouTube no es el único repositorio. Bien, acá es simplemente algo rapidito, que esto también lo vemos de manera práctica, Sci-Hub para poder abrir algunos artículos que son de pago, simplemente introduciendo ya sea la dirección o el L, el DOI o el PEMID, nosotros podemos abrir algunos artículos que han sido bloqueados porque se necesita pago, con esta herramienta si las podemos abrir, pero bueno, lo veremos, esto decía, no pensemos que el YouTube es el único repositorio de video, hay distintos repositorios de video y obviamente todos gratuitos, claro que al igual que YouTube, estos repositorios tienen su versión de pago y la versión gratuita que es la que manejamos todos, pero acá es interesante porque hay videos de la misma forma, videos que han sido trabajados de una manera profesional y que contienen información muy valiosa y que sería bueno hacer una revisión porque si hay bastantes cosas interesantes que nos podrían servir si nosotros estamos interesados en contenido en formato video y algo que también lo vamos a ver rapidito porque es parte de lo que es investigación, nosotros por excelencia vamos a trabajar con estas fuentes de información, sobre todo en internet, más ahora que estamos viviendo el tema de la pandemia que se nos complica bastante ir a una biblioteca física a revisar un libro o a revisar alguna revista o lo que sea, ahora lo hacemos desde la comodidad de la casa directamente conectándonos a internet, pero ¿por qué mencionamos estos gestores de referencias bibliográficas? porque decía nosotros para hacer investigación tenemos que apoyarnos en conocimiento previo, es decir, no podemos crear algo de la nada, todo está apoyado en conocimiento previo, por eso llamamos investigación científica y algo bastante común ahora es que los estudiantes o los investigadores no manejen a cabalidad lo que son las normas de referenciación y pensamos que es un tema que tal vez no tiene mayor trascendencia y ponemos por ejemplo las citaciones en la norma APA pero ponemos no como son sino como nosotros creemos que es norma APA y pensamos que no hay tampoco ningún problema sin embargo a partir de las definiciones de plagio nosotros clasificamos plagio intencional y plagio no intencional el primero es en el cual el investigador o el estudiante ha cometido esta mala práctica de manera deliberada y en eso pues realmente no se puede hacer nada no le podemos decir no copie o no haga tal cosa eso es ya depende de cada uno donde si podemos trabajar es en el tipo de plagio no intencional ese plagio no intencional es omisión o mal uso de las normas de referenciación si yo hago mal uso estoy incluyendo en plagio no intencional pero plagio al fin y a partir de la reunión que ha habido a nivel de posgrado del sistema de universidades de Bolivia ahora tiene sanciones bastante drásticas el tema de plagio no solamente para el autor sino también para el tutor debería considerarse el primer filtro del tutor por eso es que vamos a ver también esta parte de la de los gestores de referencias bibliográficas y bueno el que vamos a trabajar a pesar de que hay una gran cantidad hay Mendeley Citavi Sotero Node Reworks una gran variedad vamos a trabajar con Mendeley porque tiene varias particularidades que lo posicionan como el mejor gestor de referencias bibliográficas en comparación con estas otras herramientas que acabo de describir y bueno para cerrar esta muy rápida presentación quiero hacer referencia a lo que nos dice de Darwin que la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente sino que es la que más se adapta al cambio y ahora estamos precisamente en este cambio estamos pasando de una sociedad bastante conservadora en la que incluso nos es más fácil a nosotros hacer todo toda la investigación en formato físico muy poco dejamos a formato digital pero hay que empezar a hacer esa transición para poder adaptarnos a esta nueva realidad y aquí quiero ser bien bien claro por ejemplo esto de la pandemia no es que nos ha venido de imponer uso de TIC que ya había hace muchos años sino que esto de la pandemia ha sido un catalizador simplemente en un corto tiempo ha hecho que pase todo este fenómeno de TIC en unos cuantos en unas cuantas semanas ni siquiera meses de repente a la noche a la mañana hemos visto las necesidades del uso de TIC entonces es la importancia que nosotros debemos darle al uso de estas herramientas y bueno hace muy rapidito la presentación porque más me interesa en esta parte mostrar la parte práctica que es la teoría porque la teoría de esta presentación y algunos documentos se les ha compartido y se les va a compartir también esto y algunos otros materiales para que lo puedan tener como fuente de consulta bien voy a compartir mi pantalla ahora mi escritorio ¿para qué? para ahora trabajar con lo que es la parte práctica nosotros decía cuando nos limitamos al uso de este motor de Google que es el que por excelencia manejamos cuando hacemos la búsqueda cualquiera sea por ejemplo yo voy a poner investigación científica y le doy enter me sale una cantidad realmente enorme de resultados acá tengo 15 millones 500 mil resultados solo hay de paso está mal descrito solo para investigación científica me ha cambiado ahora son 16 millones 400 mil resultados y de la de la búsqueda que haga cualquiera sea la búsqueda que haga aquí el resultado es así porque hay una inmensa cantidad de información en internet pero si nosotros nos limitamos al uso de este motor yo me voy a ir a la parte inferior acá esto precisamente por la dirección IP Google sabe donde estoy estoy en Bolivia y estoy en Oruro entonces mucha de la información está contenida en internet no puedo acceder yo desde mi lugar geográfico porque porque repito conocen mi IP y saben que estoy en mi casa por tanto se limita bastante esto de lo que es la búsqueda de información y a partir de ello es que se sugiere se puedan utilizar algunos otros motores alternativos a Google para hacer esta misma búsqueda por ejemplo yo he puesto investigación científica y el primer resultado monografías punto com dicho sea de paso si ustedes utilizan como fuente de consulta monografías punto com considerense aplazados porque no es una fuente de información válida ni monografías punto com ni rincón del vago ni fanáticos por el fútbol ni siquiera la Wikipedia no es considerada fuente de información confiable entonces lo que tenemos que hacer es utilizar algunos otros motores por ejemplo yo voy a abrir aquí una pestañita y voy a poner acá www.bing punto com y este es otro motor que también me permite hacer la búsqueda en internet de información yo voy a poner nuevamente investigación científica perdón científica y le doy enter y me hace de la misma forma que google la búsqueda de lo que yo estoy queriendo pillar en internet acá miren el primer resultado ya no es de monografías es de significados punto com que es investigación científica de concepto y definición o en algunos videos aquí ya me está mostrando investigación de currer de investigación científica son distintos resultados a los que me muestra los resultados de google por tanto habría que utilizar varios motores pero tampoco es solamente bing hay muchísimos otros ejemplo yo voy a abrir nuevamente voy a poner otro motor por ejemplo ask punto com de la misma manera por la lógica que tiene la web ahora la la forma de localizar información en internet es a partir de estos criterios de búsqueda nada búsqueda nada más voy a poner nuevamente investigación científica y le doy buscar o le doy enter bien y acá nuevamente me sale bueno algunas publicidad acá nuevamente distintos resultados el resultado es de investigal investigalía cr.com el español punto com v.es son resultados distintos por lo tanto yo tendría que hacer la búsqueda con varios motores para después hacer esta triangulación y ver cuáles son elementos comunes que si yo pueda validar porque si solamente por ejemplo me vengo acá a google el primer resultado que es lo que generalmente hacemos de monografías punto com lo que esté escrito ahí yo voy a dar por válido y en monografías quienes escriben generalmente estudiantes pero no estoy diciendo que los estudiantes no puedan escribir o no puedan aportar sino que esa información no ha sido validada puede ser que sea información muy valiosa pero no está validada entonces es importante utilizar estos criterios a ver uno más por ejemplo aol aol y nosotros de la misma forma vamos a ir haciendo esta esta búsqueda y nuevamente voy a poner acá en la barra de búsqueda yo pongo investigación perdón investigación científica y le digo buscar y de la misma forma tiene la lógica de los motores convencionales que hacen su trabajo de buscar todos los elementos en internet acá tengo significados punto com digital repositor y concepto ecurred bueno aquí en algunos casos se está repitiendo los sitios de consulta ahora el poder hacer esto de manera manual imagínense solamente con google cuánto tiempo nos demoramos en hacer una búsqueda hasta localizar la información que nosotros necesitamos y si lo hacemos con varios motores pues es un tema de nunca acabar y precisamente como una alternativa a simplificarnos esta tarea es que surgen los denominados meta buscadores los meta buscadores que son son buscadores de buscadores yo voy a abrir aquí una pestañita y voy a ingresar a un meta buscador por ejemplo www metacrawler metacrawler.com este es uno de los más populares ¿por qué? porque trabaja con los dos motores más fuertes de internet trabaja con bing y trabaja con google acá miren es lo mismo que cualquier motor convencional tiene su barra de búsqueda al igual que bing tiene su barra de búsqueda lo propio ASK lo propio AOL aquí tiene su barra de búsqueda puede buscar en internet puede buscar solo noticias imágenes videos y acá yo voy a poner nuevamente investigación científica y le doy buscar o enter ahora ¿cuál la diferencia entre este meta buscador llamado metacrawler con los resultados de google con los resultados de bing con los resultados de AOL o de ASK o de Ahoo del motor que vayamos a utilizar lo que hace cualquier meta buscador es que por ejemplo en metacrawler busca con bing por un lado por separado y busca con google por otro lado como si fueran búsquedas separadas como si lo estuviéramos haciendo en dos pestañitas distintas busca por separado y una vez que ha terminado la búsqueda compara de manera interna los resultados y los va ordenando en función a las similitudes en los resultados encontrados acá me está presentando como primer resultado en la página de significados punto com si me vengo acá en el google en significados pues parece que no lo ha no no está posicionado en los primeros lugares voy a ver en en bing significados me lo posiciono en el primer lugar en ASK eh donde está el bueno este también me imagino que lo ha votado más atrás el resultado o el lugar de de significados con ASK igual está en primer lugar el de significados por tanto los que están posicionados en los primeros puestos en los motores compara y el que tiene mayor recurrencia los pone en primer lugar eso es lo que hacen los metabuscadores nos simplifica ese trabajo de ir haciendo la búsqueda de manera individual en cada uno de los buscadores y esto es tiene la lógica en cualquier herramienta por ejemplo voy a abrir otra pestañita y voy a trabajar con otro metabuscador se llama dogpile.com ay perdón es que mal escrito dogpile.com de la misma forma lo único que tengo que hacer aquí es utilizar la barra de búsqueda puedo buscar en la web imágenes videos noticias y voy a poner investigación para poder ver los resultados ahora bueno la publicidad aquí está miren el otro metabuscador me está poniendo igual significados punto com al igual que metacrawler significados como primer lugar significa que en varios motores este aparece en primer lugar el de significados punto com luego me pone el de concepto punto de acá concepto punto de lo que hace repito es buscar de manera interna por separado y los resultados los va poniendo podemos utilizar también estas herramientas algo que sobre todo ahora por tema de filtración de datos con el tema de las redes sociales es bastante delicado y no solamente por eso sino que muchas veces pensamos que lo que subimos a internet o lo que buscamos en internet pues solo sabemos nosotros eso no es real todo lo que está todo lo que ponemos en internet sabe por lo menos google sabe si yo pongo aquí cómo hacer tesis en una noche ya sabe pues google que yo estoy queriendo hacer tesis en una noche o cómo crear una bomba molotov es terrorista porque está buscando cómo crear o fabricar sus propias bombas todo eso sabe google porque hay almacenamiento de los de las famosas cookies cuando entramos en alguna página les está de acuerdo con el uso de cookies y como no sabemos aceptar aceptar y todo se va registrando entonces como una alternativa a esa a ese tema de la poca privacidad surgen los los buscadores privados son aquellos buscadores que me permiten igual que estos que hemos visto que el de google o los motores alternativos o los metabuscadores hacer la búsqueda en internet pero la particularidad es que no se deja rastro por ejemplo yo voy a utilizar el que le está dando dura competencia ha repuntado bastante de acuerdo a los a los foros se llama dactag go punto com este es un buscador privado porque que quiero decir con privado a diferencia miren aquí decía en google me sale mi localización geográfica pero en esta otra herramienta dactag go y voy a poner nuevamente investigación científica y le doy enter acá me muestra los resultados que he encontrado significados punto com ecurred investigación científica de concepto de digital del repositorio digital varios resultados pero acá no me tome en cuenta ningún dato por una parte segundo no almacena el registro de búsquedas por ejemplo cuando nosotros utilizamos el google estamos poniendo algo y ya no los completa acá no hay eso porque no hace el registro de las búsquedas es un poquito ya para ir trabajando con la privacidad de los usuarios y bueno de la misma forma se puede buscar todo en internet o solamente imágenes o solamente videos o noticias o mapas entonces podemos hacer esa búsqueda ya de una manera mucho más más segura digamos porque cuando acceden a nuestros datos esos los utilizan para después bombardearnos con los denominados spam así que podemos utilizar esto y hay algo que también tiene una tendencia bastante bastante fuerte ahora por la aceptación que ha tenido por la por el tema de cuidado de medio ambiente los buscadores solidarios dentro de ellos tenemos al al más representativo y voy a poner www.ecosia.org de la misma manera esta es una herramienta que nos permite a nosotros hacer la búsqueda en internet simplemente esta este motor tiene la particularidad de que dona el 80% de los ingresos que genera a temas de cuidado de medio ambiente acá nos está mostrando árboles plantados por los usuarios de Ecosia todo el tiempo anda creciendo y aquí yo voy a utilizar como si fuera cualquier motor de búsqueda voy a volver a poner investigación científica y le doy el test y aquí está me muestra los resultados que ha encontrado este motor entre resultados de páginas aquí hay algunos videos distintos tipos de resultados pero podemos utilizar esto teniendo en cuenta que este un porcentaje significativo va a ir a cuidados de medio ambiente para si es que alguien está interesado en ver todo este trabajo que hace Ecosia puede entrar al canal de YouTube de Ecosia buscarlos en YouTube y ahí está escrito y está disponible para cualquier persona que pueda acceder a esto el trabajo que viene realizando en bien del medio ambiente esto de manera muy general y muy rápida por el tema del tiempo podemos utilizar estas herramientas para buscar en internet cuando hacemos investigación no podemos no podemos darnos el lujo de revisar solamente una fuente o dos fuentes tenemos que contrastar varias fuentes y esto estos motores que se les han presentado que los hemos descrito son para buscar información de manera genérica ya cuando estamos haciendo investigación y necesitamos incluir esa información dentro del cuerpo de nuestro documento muchas veces no vamos a poder utilizar los resultados que hemos encontrado aquí ponía el caso el primer resultado acá no puedo utilizar como fuente de consulta monografías o algún otro en la wikipedia por tanto tenemos que acudir a los repositorios donde se encuentra información que ya ha sido validada y que simplemente es utilizarla estos repositorios también tienen la particularidad por lo menos con los que vamos a trabajar que son gratuitos es simplemente empezar a utilizar voy a utilizar este primero de DOAG DOAG.org y entro a este repositorio esto de DOAG es el directorio abierto de revistas y artículos científicos lo único que tengo que hacer es entrar a la dirección DOAG.org y acá como hemos visto en los motores de búsqueda simplemente poner el criterio de búsqueda que yo voy a utilizar por ejemplo voy a poner investigación científica ok y puedo escoger entre revistas y artículos voy a poner artículos y todavía puedo detallar un poco más la búsqueda todos los campos solamente el título el resumen el editor el autor ahí lo voy a hacer todos los campos y buscar ahora al igual que hemos trabajado en los motores de búsqueda los buscadores los metabuscadores privados solidarios cualquiera que sea me salía una gran cantidad de resultados acá para mi búsqueda para artículos perdón para investigación científica me salen 765 páginas y acá nuevamente puedo acceder a estos resultados la particularidad de hacer uso de estos repositorios es que todos absolutamente todos estos resultados y los que estén en cualquiera de las páginas son documentos que han sido ya revisados han sido validados la información que está contenida en estos enlaces es información que nosotros podemos utilizarla con toda tranquilidad porque sabemos que está libre de pseudoinformación y libre de búho y además es información actual pertinente porque esto se va actualizando de manera constante por ejemplo supondremos que me interesa este documento estudio exploratorio con orientaciones para autores en 5 revistas latinoamericanas de educación lo único que tengo que hacer venirme acá leer en línea ¿por qué? porque repito estos son repositorios abiertos todo es de acceso libre y aquí tengo el el resumen o el abstract que algunos llaman y yo podría verlo directamente en formato PDF para poder hacer hacer uso aquí tengo bueno me va a cargar el documento en formato PDF y como es de acceso libre gratuito yo lo puedo descargar directamente y esto pasa absolutamente en todos los resultados de el que están contenidos en estos repositorios a ver no sé cualquiera suponemos esta identidad ambiental múltiples perspectivas lo propio le digo ver en línea y me va a mandar al lugar donde está contenido este este documento y en todos los casos yo voy a poder hacer uso de esta de este de estos documentos puedo trabajar en PDF para poder descargarlo y tenerlo o poder hacer simplemente la revisión en internet esto es bastante útil ¿por qué? porque muchas veces incluso cuando estamos haciendo investigación científica más que orientarnos al uso de libros nosotros acudimos a artículos científicos ¿por qué? porque esta es información que se está actualizando de manera constante y esto ¿por qué? ¿por qué se hace mención ahora? cuando nosotros trabajamos con investigación seguramente lo han escuchado les ha debido tocar ya el tutor o los tribunales dicen usted tiene que hacer referencia ahí en la parte de referencias bibliográficas o dependiendo si utilizan bibliografía ya tienen que utilizar fuentes enmarcadas en los últimos cinco años nada más no sirve si tiene referencias de más de cinco años de diez años veinte años cincuenta años peor todavía ¿por qué? ¿de dónde ha salido ese criterio? por el volumen de información que se genera en internet que es realmente muy grande se ha establecido periodos de tiempo periodos de tiempo de cinco años cada cinco años es información que se ha generado comparada con esta otra información que se ha generado cinco años posterior queda obsoleta la desplaza por eso es importante que nosotros trabajemos con información actualizada y a eso viene ¿no? la esta limitación de los cinco de los cinco años claro que no es una regla que no se puede romper hay algunas consideraciones que podemos utilizar para utilizar autores clásicos en alguna investigación pero eso va a depender del tema de investigación y de cómo se está encarando esta nuestra investigación pero bajo esta perspectiva repito más que orientarnos a libros vamos a utilizar estos artículos científicos por eso es que se ha puesto tan tan de moda el uso de estos repositorios no solamente el de DOA sino de cualquier otro para poder localizar esta información porque ya no tenemos que preocuparnos de que sea información correcta o que que nos pueda creer algún tipo de conflicto no esto ya es información que la podemos utilizar y de esa manera fíjense bueno nosotros podríamos venir acá y utilizar alguna dirección de estos repositorios porque toditos estos repositorios tienen esa particularidad que son abiertos y toda la información contenida la podemos trabajar ahora si bien es cierto toda la información ya está ahí que tenemos que hacer nosotros convertir esa información en conocimiento y parte parte de esa de esa de todo ese proceso de conversión de información en conocimiento conlleva la revisión de distintas fuentes entre ellas utilizaremos en algún momento los buscadores metabuscadores o algún tipo alternativo de motor o podemos utilizar estos famosos repositorios pero en cualquier caso sea la fuente de consulta que nosotros vayamos a utilizar tenemos que utilizar la referenciación tenemos que hacer uso de las citas y de la referenciación bibliográfica ¿para qué? para primero respetar los derechos de autor respetar la propiedad intelectual y evitar el incurrir en temas de plagio basta que haga mal uso de las normas de referenciación cualquiera sea sea norma APA Chicago Vancouver o la que se decida utilizar de acuerdo al programa si no utilizo de manera correcta estaría incurriendo en plagio y ahora bueno el año pasado ya salieron las normas APA séptima edición que la manejamos casi de manera estándar en diferentes programas en programas de formación a nivel pre y posgrado a eso me refiero pero estar ahí aprendiéndose de memoria todas esas características de cómo citar un libro cómo citar un artículo cómo citar un video de YouTube cómo citar un post de Twitter cómo citar un correo electrónico cómo citar no sé cualquier fuente de información tendríamos que aprendernos de memoria o estar ahí con nuestro documentito al lado para citar por ejemplo una página de internet hace cita de esta forma o cómo citar un video de YouTube hace cita de esta forma para evitar cometer errores eso es un proceso bastante primero que demanda mucho tiempo y que hay hay probabilidad de que podamos equivocarnos y para evitar eso nosotros lo que hacemos es utilizar los gestores de referencias bibliográficas habíamos comentado que son varios entre los que mencionábamos estaba Citavi Sotero Redworks y una gran variedad sin embargo por la por las ventajas que presenta Mendeley es el que bueno por lo menos yo manejo y que sugiero puedan hacerlo porque además de funcionar como gestor de referencias bibliográficas nos sirve como repositorio nos sirve como red social y también tiene su complemento para dispositivos móviles por tanto se convierte en una herramienta bastante útil al momento de hacer este uso de las referencias de las citas bibliográficas pero como trabaja esto esto de la parte de referencias bibliográficas Mendeley es un programa que funciona tanto en el escritorio como en internet y precisamente y precisamente por esa condición es que voy a hacer bueno simplemente la explicación de cómo nosotros enlazamos el Mendeley de la nube con el Mendeley de escritorio acá les muestro mi escritorio tengo ya instalado la herramienta de Mendeley y tengo mi cuenta creada en internet para que puedan profundizar aquí les dejo les invito a que puedan visitar mi canal de youtube ahí tengo videos grabados de cómo se hace la instalación la descarga la creación de una cuenta en internet de Mendeley y también tengo otro video en el cual explico a detalle cómo es la lógica de funcionamiento de esto bueno esta es la guía de instalación este es el tutorial de esta herramienta para que si gustan lo puedan revisar está liberado de todo el contenido liberado así que lo van a poder ver pero ahora lo que quiero mostrar es precisamente eso yo voy a entrar a mi cuenta Mendeley.com para que para que pueda hacer uso de este gestor en internet ¿por qué? porque ahora decía no solamente por el tema de la de la pandemia sino porque internet es la fuente de información más grande que tenemos en el mundo tanto es lógico pensar que vamos a utilizar esta esta herramienta como fuente de consulta pero hay que hacer la citación correspondiente bueno esta es la página principal yo directamente voy a ingresar porque ya tengo la cuenta creada y si no tienen pues despido revisen el video que está ahí en mi canal para que puedan entender cómo es la el proceso de que de creación de una cuenta es facilito es gratuita simplemente con el correo electrónico nos registramos y ya tenemos una cuenta en Mendeley bueno acá ya está mi cuenta abierta y me ha reconocido y ahora voy a ingresar a mi Mendeley de escritorio para que para poder enlazar lo que es el Mendeley de la nube a través de mi cuenta con la aplicación de escritorio con la que se tiene que instalar en la computadora para que para que me haga el reconocimiento de todo lo que yo voy a buscar en internet me la ponga en el escritorio y la puedo utilizar fácilmente al momento de hacer la citación y la generación de referencias bibliográficas o de bibliografía ya entonces acá bueno el correo me pide yo voy a ver para poder ingresar no parece que no ya este es el entorno de trabajo de Mendeley bueno acá me me dice que por políticas de actualización se va a borrar los grupos con los que no he trabajado a esto me refería con que sirve como red social Mendeley bueno como no no estaba utilizando se va a cerrar pero no hay ningún problema se puede volver a crear este es el entorno de trabajo de la herramienta esta es la versión de escritorio pero al mismo tiempo yo tengo abierta la versión de internet mi cuenta en internet esto para qué voy a mostrar cómo tendríamos que hacer la el uso de esta herramienta al nosotros crear un documento por favor lenta está no sé qué pasó voy a abrirme una pestañita perdón una documentito words para poder mostrar cuál la ventaja y la utilidad de trabajar con esta herramienta nos permite a nosotros de una manera muy sencilla generar esto que son las citas muy importante por qué porque ya sea que nosotros estemos elaborando una un artículo una monografía un ensayo o algún algún tipo de documento académico científico necesitamos apoyarnos en esta en esta literatura ya que ha sido validada y cómo nos apoyamos en eso haciendo la citación y para ello nos sirve estas herramientas la ventaja de trabajar decía entre otras de Mendeley no solamente es que me permite sacar los metadatos de las páginas web sino también me permite sacar los metadatos de archivos que me comparten por ejemplo ahora que está tan de moda nos compartimos por los grupos de whatsapp libros enteros y para poder hacer la citación y las referencias entre esos libros que están en formato pdf en la mayoría de los casos yo directamente acudo a esta a esta herramienta bien cómo funciona esto bueno acá cuando ustedes instalen Mendeley siempre que entren a word siempre siempre todas las veces les va a salir esto la advertencia de seguridad no es que está mal instalado sino que necesita habilitarse los macros para que funcione yo le digo aceptar y acá por ejemplo yo voy a poner como título monografía y empiezo a trabajar todo lo que es la monografía al ser una investigación que está apoyada en documentos o en información previa por ejemplo yo voy a donde está lo que hemos buscado yo quiero supondremos que quiero extraer esta parte este primer págrafo yo lo voy a copiar y lo podría pegar y lo pego a mi documentito esto se puede hacer asumiendo que es cita textual así copiar pegar pero en cualquier caso sea cita textual o parafraseo yo debo hacer la referenciación ¿cómo hago esa referenciación? tendría que poner de acuerdo a la norma APA autor año y página ahora muchas veces se nos complica o se nos olvida para eso utilizamos estos gestores y yo voy a venir acá a esta página miren estoy en internet y me resulta incluso a veces complicado identificar cuál es el autor o si hay varios autores la edición el número si tiene DOI si tiene ISSN lo que sea directamente como he instalado Mendeley dentro de la del proceso de instalación me permite hacer la inserción del web importer ese es un complemento que está acá y que permite extraer los metadatos de la página web entonces ¿qué hago? yo abro aquí mi web importer y bueno acá me está diciendo iniciar sesión a pesar de que ya he iniciado sesión no importa lo voy a volver a hacer hace unos minutos pero no me ha reconocido no hay ningún problema vuelvo a iniciar sesión para que reconozca mi web importer vaya me está reconociendo ya me ha reconocido y aquí me dice esta es la información de esta página ok entonces yo le digo añadir y me lo va a guardar en mi biblioteca y donde este es a mi biblioteca vengo aquí a Mendeley de escritorio pero aquí el Mendeley de escritorio está vacío yo lo único que le voy a decir es sincronizar y aquí me dice nuevamente en abril del 2021 se va a revertir sus grupos que no los que no los ha utilizado ya no importa aquí está tengo la los datos de esta página que yo estoy de la cual he extraído este primer párrafo ahora yo debo hacer la citación de esta de este párrafo para evitar incurrir en plagio cómo hago eso me vengo aquí al Mendeley de escritorio le doy clic en este en esta descripción y en la parte derecha me dice que debo revisar si los datos están correctos para hacer una correcta referenciación cómo hago eso clic derecho y le digo actualizar detalles y miren me ha cambiado y me muestra todo lo que contiene el título el autor la revista el año las páginas el resumen la fecha de acceso la dirección url el doy que tienen que tener los artículos científicos entonces tengo toda la información necesaria me vengo aquí a Mendeley perdón a Word y de acá voy a hacer la referenciación cómo hago esa referenciación yo ya he copiado esto de acuerdo a norma APA si esto es más de 40 palabras bueno en este caso son 57 esto tendría que ir como sangría y yo voy a hacer la referenciación cómo hago me vengo acá a referencias va a estar instalado va a estar ya habilitado el complemento de Mendeley y le digo simplemente insertar cita de dónde ir a Mendeley marco este documentito que que lo hemos cargado del internet y le digo citar y automáticamente me pone la cita de este texto y bueno ya tengo la cita puedo ir poniendo varios contenidos de esta manera haciendo la citación correspondiente puedo visitar cualquier tipo de página creo que estábamos queriendo ver otra a ver veremos otra de la misma forma puedo acceder a cualquier página aquí dónde está allá aquí está la versión en PDF yo quiero esa ingreso nuevamente me carga lo puedo descargar porque es contenido abierto y en este momento lo que me interesa es extraer los metadatos de este documento ¿cómo hago? me vengo aquí al web importer le doy clic no me está reconociendo ya no importa iniciar sesión y me va a reconocer porque se supone que ya está abierta la sesión pero no me está reconociendo entonces tengo que volver a hacer el inicio de sesión me está reconociendo ahora y me dice este documento tiene estas características puedo seleccionar acá esto es del documento y aquí la referencia de la página web puedo seleccionar los dos y le digo directamente añadir va a añadir a mi biblioteca y esto donde lo veo me ve igualmente ley de escritorio aquí pero solo está el documento primero que hemos hecho la sincronización para que se pueda visualizar este segundo documento yo le doy clic aquí en sincronizar nuevamente el anuncio de que se va a cerrar en abril del 2021 pero no me interesa en este momento lo cierro y aquí está la la segunda página que hemos visitado aquí además de extraerme todos los datos de la página también me lo ha descargado y automáticamente amendeley el documento pdf ¿cómo puedo ver eso? ¿cómo puedo saber eso? aquí al lado del nombre está un logo de documento si yo le doy doble clic aquí me muestra el documento pdf esto ya no es de internet esto está en mi computadora porque lo ha descargado Mendeley para mí pues puedo hacer esa citación ahora siempre que nos toque trabajar con esta sincronización de internet lo que hay que hacer es actualizar detalles para evitar esto me dice puede que los datos no sean correctos hay que verificar como verifico clic derecho y actualizar detalles y me lo actualiza los detalles lo mismo con el otro clic derecho actualizar detalles en este caso no no está podiendo identificar no hay mayor problema porque en este ya lo ha hecho y aquí simplemente le puedo decir los detalles son correctos y listo no hay mayor problema ahora si yo quiero hacer la la citación que hago puedo copiar de aquí de internet como lo hacía en el caso anterior copiar de aquí un determinado párrafo o también puedo copiarlo directamente de acá porque ya había descargado el pdf supondremos que me interesa este párrafito o algo bien bien chiquitito esto le digo copiar lo voy a pegar a mi word aquí voy a seguir construyendo mi mi informe pegar y ahora bueno supondremos que esto es así y quiero hacer la inserción de otra cita para dar crédito al autor de esto no corresponde porque esto no es cita textual es simplemente para fraseos pondremos y acá de la misma forma me posiciono en el lugar donde quiero hacer la citación me vengo a referencias y le digo insertar cita de donde de Mendeley y ahora debo seleccionar el documento como ya he hecho de este podría ser de este pero he copiado precisamente de este pdf entonces selecciono y le digo insertar la cita y ya me la ha insertado la cita y puedo hacer esto para cualquier página miren supondremos que yo voy a yo quiero citar a un video de youtube a este de instalación de Mendeley como hago me vengo acá al web importer le doy click ahora si ya me reconocía ya no tengo que volver a iniciar sesión no se que pasó en el anterior ejercicio en el anterior documento lo que va a hacer Mendeley es leerme los metadatos de este video y le digo seleccionar todo y le digo añadir donde me está añadiendo a mi biblioteca para visualizar aquí no está simplemente sincronizar y bueno el anuncio que se va a cerrar a mis grupos porque no los he utilizado no me importa en este momento después los veré aquí está donde está donde está aquí está instalación de Mendeley ahora algo algo que es bien importante mencionar y por eso quise hacer este ejercicio de la citación de un video de YouTube yo aquí le doy click derecho y le digo actualizar detalles pero no me actualiza ¿por qué? porque muchos de los casos no está declarado todos los metadatos que corresponden a este video por tanto si fuera el caso yo lo único que le voy a decir los detalles son correctos no hay problema y de manera manual yo voy a venir aquí ¿quién es el autor? ¿de quién es el canal? ah de este señor Boris Llanos entonces aquí yo le puedo poner tranquilamente el autor me dice acá para que se vea autor me sale un una una cabecera donde me dice que debo poner el apellido y el nombre separados por una coma le voy a poner Llanos coma Boris y automáticamente la coma me está separando el apellido ya el nombre me está poniendo en cocina y le digo ya entonces el autor es este la publicación podría poner el año 2020 páginas evidentemente no hay páginas porque es un video y puedo ir llenando de salvo de tal manera que cuando yo venga aquí y si tengo el video el de instalación y no sé todo lo que quiera poner ahora yo voy a hacer la situación como me vengo aquí insertar cita de donde de Mendeley y donde está esto selecciono y le digo citar pero esto la ventaja decía no solamente me permite trabajar documentos de internet a veces nosotros tenemos documentos que nos han compartido por la por el whatsapp o nos han mandado al correo o lo tenemos en formato digital yo puedo hacer esa situación aquí también en Mendeley como yo por ejemplo tengo acá varios documentos para poder mostrarles nosotros veremos que quiero trabajar con esta norma APA entonces lo único que voy a hacer miren abro mi explorador de windows y lo único que voy a hacer selecciono el documento que quiero cargar el libro o paper o lo que sea y lo arrastro y ya y se me va a cargar todo este documento lo estoy accediendo a lo que es Mendeley si yo le doy doble clic me muestra aquí dentro de la librería de Mendeley lo que es este documento de norma APA ahora yo vuelvo acá como puedo citar ya está cargado entonces de la misma forma vengo aquí y empiezo a escribir lo que corresponda y al momento de hacer la citación lo mismo insertar cita ir a Mendeley y ahora voy a escoger donde está este Moreno y le digo citar me hace la citación directo sin embargo a pesar de que es bastante útil si en algún momento ustedes trabajan con estos con estos documentos que les facilitan o que los descargan de internet en estos documentos es importante que nosotros revisemos la por ejemplo voy a cargar estos libros de investigación voy a cargar varios en uno de tal manera que podamos ver el ejemplo lo que cargué con Norma Zappa pues no ha habido mayor problema se cargó y ha reconocido los autores bueno aquí es muy pesado creo los de la sexta edición séptima edición pero bueno la forma la forma de cargar es esa y la podemos ir trabajando de manera muy muy sencillita va a tardar un poquito lo voy a cortar esto y voy a cargar solamente uno para poder hacer más fácil esta nada más cargue y bueno mientras voy a volver acá puedo ir haciendo esto no se olviden que todo documento tiene que estar apoyado en citas y en referencias bibliográficas ahora supondremos que he ido haciendo todo este trabajo al final voy a poner dependiendo del tipo de documento puede ser que yo deba poner referencias bibliográficas ah ya referencias bibliográficas que ese es un listado de documentos que yo he revisado y que están declarados aquí en el cuerpo de mi documento esas son las referencias por tanto si yo quiero insertar las referencias pongo simplemente el título y me vengo ahora aquí a la pestaña de referencias donde está insertado los complementos de Mendeley para Word y ahora le digo simplemente insertar bibliografía le doy clic y me lo pone la bibliografía incluida la sangría francesa esto es bastante práctico porque ya no tenemos que hacer el detalle de cada uno de los elementos que están declarados en el cuerpo del documento por una parte por otra nosotros ahorita estamos hablando de normas APA séptima edición pero dependiendo del área esto varía por ejemplo el área de ciencias sociales utiliza lo que es normas APA el área de ciencias médicas utiliza más lo que son lo que es el estilo Vancouver si yo quisiera cambiar por decir me piden en una en una determinada revista este es el formato y este es el tipo de norma que tienen que utilizar para referenciación yo he utilizado APA pero me piden Vancouver que voy a hacer tendría que hacer esa esa transición de manera manual pero con los gestores de referencias yo lo puedo hacer con un solo clic me vengo acá está aquí seleccionado por defecto normas APA séptima edición también está la sexta pero podría cambiarle para que se vea bien clarito a estilo Vancouver yo le doy clic y me ha cambiado todito a Vancouver las citas y las referencias bibliográficas podría ponerle bueno ISO es para aquellas universidades que están en procesos de acreditación porque tiene mucho más detalle incluye ISSN aquí está bueno acá no está pero debería la norma APA indica que se incluye el ISSN el DOI que está no en esta esta si tiene pero ya todo me genera de manera automática esta es la ventaja de trabajar con estas con estos gestores porque evita que me tome el trabajo de hacerlo manualmente que podría equivocarme o que podría omitir algún tipo de dato y eso se constituye en plagio bueno parece que ya ha cargado a ver no sé si esto no ha cargado todavía parece que es muy pesado voy a intentar nuevamente cargar algún libro a ver este ciencia y filosofía para que ah ya aquí está cuando cargan estos archivos en PDF decía es importante hacer la revisión de manera manual acá voy a ver Mario Bunge la ciencia su método y filosofía acá me está saliendo otro título yo le voy a poner esto en realidad esto no es un artículo esto por estas particularidades tendría que ser un libro por tanto tendría que ponerle un libro y empezar a cambiar los autores no es R Sechel es Mario Bunge simplemente me posiciono lo borro y puedo poner Bunge Poma para separar el nombre así Bunge Mario y ya tengo el título ya el resumen no lo voy a cambiar supondremos que todo lo demás está bien y ya está y me vengo aquí a mi librería y aquí ya puedo hacer la cita correspondiente y aquí podría poner algo y nuevamente hacer la cita desde donde desde Mendeley y selecciono esto y le digo citar y ya me ha hecho la la citación y automáticamente la ha puesto también en las referencias bibliográficas algo que siempre me preguntan es esto por ejemplo en artículos utilizamos referencias bibliográficas pero en las tesis nosotros generalmente manejamos bibliografía la bibliografía que es es esta misma lista de referencias bibliográficas que han sido utilizadas en el cuerpo del documento pero en la bibliografía hay que sumarle aquellos documentos libros revistas papers documentos que ya hemos revisado que los hemos utilizado en la elaboración del documento pero que no están declarados en el en el cuerpo por ejemplo tendría que entrar aquí en cualquier trabajo cualquier trabajo artículo monografía artesina tesis ensayo lo que sea mínimamente tendrían que entrar unos tres libros de metodología de la investigación no es posible hacer algún tipo de este resultado sin utilizar un libro de metodología por tanto y aquí pondremos voy a a ver espero que me cargue rápidamente voy a cargar a Mendeley algunos otros libros guía para elaborar una tesis la voy a cargar ya voy a cargar investigación fundamentos y metodología ya ya está cargado miren a esto me refería esta y yo le doy click guía para elaborar la tesis pero si me vengo a los metadatos desde el título no es correcto pues tendría que cambiar de manera manual yo le doy doble click y el título tendría que ser guía para elaborar la tesis entonces aquí selecciono y le pongo guía para elaborar la tesis y bueno año rapidito lo haremos páginas no sé si serán estas ciudad por decir la paz publicador latinas no sé algo rapidito de tal manera y ahora este ah pero no le he puesto el autor lo más importante al autor supondremos de aquí podremos sacar eso vemos donde está Domínguez Silvia Silvia me lo pongo entonces aquí Domínguez Silvia pero tiene varios autores enter y le voy a poner otro Sánchez Ruiz Enrique ya solamente con estos dos digamos listo puedo poner la cantidad que sea y ya está y me vengo a la librería entonces ya tengo algunos otros documentos que están aquí en Mendeley pero que no los he utilizado todos porque si voy a declarar solamente los que he utilizado serían referencias pero si voy a incluir algunos documentos que he revisado pero que no los he declarado yo trabajo lo que es bibliografía y la bibliografía como se pone desde Mendeley yo me vengo acá voy a seleccionar de manera manual todos estos documentos y le doy clic derecho y ahora le digo copiar como y le digo copiar formato de citación y ya me ha copiado ahora vengo acá donde he puesto bibliografía hoy que pasó no me ha copiado copiar como formato de citación y acá ahora si ya me ha copiado le digo pegar ahora esto porque lo he hecho de manera manual pero no nos olvidemos que parte de la norma APA me dice que la bibliografía tiene que estar ordenado en forma ascendente y esto no está en forma ascendente en forma por orden alfabético lo único que voy a hacer selecciono y le digo ordenar de la A a la Z y le digo aceptar y ahora sí ya está ordenado por orden alfabético blanco Bunge Domínguez Llanos Moreno bueno esto que no tiene título por las vistas entonces ya tenemos esta posibilidad de incluir ya sea bibliografía o referencias de acuerdo a lo que estemos utilizando y poder cambiar de acuerdo a necesidad de una manera ah no no esto más quiero mostrar por favor porque sí sí me parece importante gracias en este momento todo lo que he cargado aquí a Mendeley es de manera bueno hemos trabajado con lo que son páginas web lo que son documentos en formato PDF pero qué pasa cuando yo consulto un libro físico es lo que decíamos antes un libro que no está en PDF no lo puedo encontrar ni está en internet tengo que hacer la carga de manera manual y cómo hago esa carga de manera manual me vengo acá a la primera opción donde dice añadir y le digo añadir entrada manual y aquí me sale el cuadro donde yo debo escoger qué tipo de documento quiero cargar generalmente revisamos libros pongo libro y aquí me dice ponga el título por ejemplo y le voy a poner investigación de mercados autor este es Gianni Castro en realidad es Gianni Castro parece que es ya el año 2000 2000 las páginas que sean 132 no le voy a poner resumen tampoco le voy a poner enlaces ni palabras clave la ciudad que sea Bogotá la edición primera los editores no le voy a poner la editorial que sea no sé Magrau luego rápido no le voy a poner ULL ISBN tendría que tener el libro le voy a poner cualquiera ya y si si hubiera en formato digital me da la opción de cargar y me digo simplemente guardar ya me ha anotado este esta referencia de un libro físico no lo puedo poner aquí a juntar porque no hay la versión digital pero simplemente ya he puesto acá y ahora esto también lo podría citar ya me vengo y puedo poner cualquiera y de la misma forma referencias cita y ya puedo citar a este autor de investigación de mercados le digo citar y ya me lo pone y también me lo actualiza automáticamente aquí se me ha demarcado todo pero aquí está entonces de esta manera puedo trabajar con lo que es bueno obviamente de una manera muy rápida para no cansar el tema de horario y todo pero de una manera muy rápida es cuanto podemos comentar con la herramienta de Mendeley y de todo ahora si es que alguien quiere profundizar los invito este es mi canal aquí está la guía de instalación desde cómo entrar a la página descargar Mendeley crearse una cuenta y este es ya el video de cómo se maneja a cabalidad no solamente con un ejemplo rápido que hemos hecho sino con varios repositorios varias direcciones web que les permita manejar esto con fluidez lo propio con los buscadores metabuscadores solidarios todo está en mi canal esos videos para que lo puedan revisar de una manera muy rápida simplemente para mostrarles la variedad de herramientas que hoy tenemos para hacer investigación es que se ha hecho esta presentación simplemente para picarles ahí en la curiosidad y que bueno pues sean ustedes los que vayan profundizando porque esto si necesita más que una conferencia magistral necesita la práctica para poder aprender bueno dicho eso y pues ahora si estoy atento a sus comentarios a sus consultas para poder ir trabajando ir orientando con todo lo que se ha visto en esta presentación tan rápida doctor Llanos muchísimas gracias excelente exposición realmente vemos el dominio que usted tiene sobre el manejo de estas herramientas esperamos realmente que los chicos hayan logrado captar todo lo que usted ha explicado se les ha mandado un material previo para que ellos también puedan revisar y consideramos que les va a ser de mucha utilidad lo que usted acaba de mencionar evidentemente el hacer una bibliografía texto a texto es decir línea a línea demoraríamos mucho realmente vemos la aplicabilidad de las herramientas que usted acaba de mostrarnos le agradezco infinitamente esa excelente participación y vamos a proseguir a las preguntas por favor ingeniero Botello las preguntas que tenemos en el chat por favor al doctor Llanos muchísimas gracias licenciada Carmen y muchísimas gracias doctor Llanos realmente una ponencia espectacular estas herramientas que sin duda nos van a ayudar bastante en la investigación tenemos una primera pregunta de Melisa que dice ¿es válida una investigación de tesis formulada por páginas de internet verídicas Google Académico de Dalic etcétera? sí de hecho es lo que estamos utilizando ahora es perfectamente válido esa es la particularidad ahora si ustedes revisan por ejemplo para hacer un ejercicio bien rapidito si ustedes revisan cualquier artículo no solamente en estos repositorios que son de Dalic Cielo Latinx Conacyd la revista Colcharn o cualquier otro repositorio en cualquiera de sus trabajos tienen un 90% de fuentes de información de internet nada más y a eso se apoyan con algunos libros pero es muy poca la cantidad ¿por qué? porque decíamos nos tenemos que basar en información de los últimos cinco años y los esa restricción de los últimos cinco años pues es complicado cumplirla con los libros porque los libros no tomen en cuenta primero las versiones salen en inglés para que se traduzcan a la versión en español tienen que pasar por lo menos cinco años y desde cien nosotros estaríamos utilizando pero eso ya sería información obsoleta por lo menos se considera obsoleta por lo tanto hay que buscar esta parte de la información en internet otra consideración cuando hablamos por ejemplo de estos repositorios y nosotros queremos complementar hay alguien me preguntaba y simplemente me vino a la mente por el tema de la pregunta y lo comento acabo de mostrar en la última parte cómo hacer la citación y la referenciación de libros en formato físico pero ahora la mayoría la gran mayoría de los libros los disponemos en formato PDF por tanto podemos utilizar y de hecho incluso pueden trabajar con lo que son las tesis mismos no solamente van a revisar artículos las tesis las pueden ver hay repositorios íntegros de tesis esta del repositorio de teseo es un repositorio de tesis doctorales que obviamente no han sido aprobados con 51 sino son muy buenas investigaciones que vale la pena investigar ahora para este hay un punto también bien delicado pero ese es tema más subjetivo por ejemplo en tribunales si he visto en defensas que preguntan a ver por qué no ha incluido algún libro simplemente decía ahí pueden complementar en la bibliografía tales libros porque si se va a revisar libros la metodología sí o sí tendría que trabajar si es investigación cuantitativa lo mismo por lo menos unos tres libros de estadística para hacer estadística descriptiva estadística inferencial pero de esa forma se puede por lo menos digamos complementar con bibliografías y de revisión de libros pero generalmente repito es para esto de artículos científicos que está en estos repositorios y es por eso que han tenido una gran aceptación y han tenido un repunte el uso de estos repositorios muchísimas gracias doctor tenemos la siguiente pregunta que dice de Meribet sabe buenas noches y gracias por la presentación mi pregunta es podemos basar una investigación científica de enfoque macroeconómico solo con datos de internet o páginas especializadas gracias si vas a hacer una investigación simplemente de recopilación documental sí pero ahí tendría que tendría que especificarse qué tipo de investigaciones más me parecería que es una monografía si hablamos ya de tesis no corresponde ¿por qué? porque en tesis se manejan dos componentes en la parte del diagnóstico diagnóstico previo que es lo que se menciona la revisión de datos estadísticos en internet o de algunas instituciones sí se puede hacer pero esa es la primera parte después viene el diagnóstico propio es lo que nosotros tenemos que hacer el trabajo de campo el levantamiento de datos con algunos instrumentos que hayamos diseñado por tanto se complementan el solo pensar que voy a utilizar estos que ya están disponibles es simplemente una investigación para un carácter monográfico nada más y se queda no va más allá muchísimas gracias doctor recordarles a los participantes que si quisieran formular su pregunta personalmente pueden levantar la mano para que les damos la palabra tenemos una siguiente pregunta de Malena Moyo buenas noches la instalación de Mendeley y demás aplicaciones solo se puede instalar en una computadora o se puede en un celular la ventaja de Mendeley es que tiene la aplicación para dispositivos móviles entran al App Store o al Play Store dependiendo del celular que tengan y lo pueden lo pueden lo pueden descargar ahora esto cómo funciona hay que enlazar para trabajar al igual como lo hacía Mendeley de escritorio con Mendeley de la nube con el Mendeley con la App de Mendeley para poder centralizar todo en nuestra en nuestra en nuestro documento la pasa que esto de la aplicación en dispositivos móviles es más para para hacer trabajo de campo estoy yendo y tengo ahorita la necesidad de registrar una determinada información lo hago desde el celular pero después lo migro al Mendeley de escritorio así como es sincronizado para que se tenga y tenga ahí la base de datos para poder hacer referencias o bibliografía pero si nos ayuda mucho tenemos la siguiente pregunta en el privado que dice las referencias bibliográficas entran las mismas en la bibliografía si de hecho si es solamente cuál es la diferencia entre referencia y bibliografía las referencias bibliográficas son el listado de los documentos que hemos revisado y que hemos declarado en el cuerpo del documento es decir yo en mi cuerpo del documento en esa construcción he utilizado cinco citas esas cinco citas las referencio y se llaman referencias bibliográficas solo las que están en el cuerpo del documento si yo quiero trabajar bibliografía a esas cinco referencias les debo aumentar los libros que yo he revisado que me han servido para elaborar la investigación pero que no están declarados en el cuerpo del documento por ejemplo acá en el ejercicio que hacíamos he citado a varios autores de página web del libro pero no he declarado ningún libro de estadística pero yo se supone que para hacer una investigación para hacer todo el análisis de los datos que he podido recopilar voy a utilizar estadística descriptiva y estadística inferencial entonces tendré que declarar mínimamente algún autor de estadística entonces ahí pongo por decir Murray Spiegel de la colección Schaum estadística eso si yo incluyo eso a mi lista de referencias deja de ser lista de referencias y se convierte en bibliografía ¿por qué? porque estoy adjuntando algunos otros que no están en el cuerpo del documento pero que sí me han servido para hacer la investigación muchísimas gracias doctor tenemos la siguiente pregunta de Kevin Fernández buenas noches muy interesante la presentación y de mucha ayuda una investigación ¿se la puede comparar con la investigación descriptiva y comparativa? a ver cuando hablamos de investigación hay que diferenciar los niveles esto pregunto porque a partir de la cantidad de autores que hablan de investigación pues surge una confusión tremendamente grande si nosotros nos remontamos al autor más clásico al que es bestseller de Latinoamérica de Hernández Sampieri pero que dicho sea de paso ha sido el más criticado por ejemplo él maneja el tipo de investigación exploratoria descriptiva correlacional y explicativa y ahora de acuerdo a otros autores si declaran este método de comparativo pero a ver básicamente ¿qué es? la investigación descriptiva simplemente se queda en un primer momento ya que lo que hace es reflejar las características más importantes los aspectos más sobresalientes de una persona de una institución de una comunidad de un contexto o de lo que nosotros estemos interesados en estudiar y la investigación comparativa precisamente se basa en estos elementos para poder aquí hay que diferenciar comparativa en qué sentido porque hay distintas categorías la comparativa a partir de la comparación con la teoría existente para verificar si se ajusta a esa teoría existente o comparativa en la parte práctica ahí hay que diferenciar la descriptiva no va al tema práctico simplemente se limita a hacer esa descripción a partir de algunas consideraciones que tiene el investigador en función del tema de investigación que ha elegido muchísimas gracias doctor si es que alguien más quisiera formular alguna pregunta para el doctor Llanos por favor mientras se organizan simplemente como comentario y retomando lo que decía la licenciada Carmen es útil y les va a servir esto ¿por qué? porque ya sea que utilicen las referencias o sea que utilicen bibliografía en su trabajo la hay una no es norma pero si son parámetros que nos dicen la metodología de la investigación por ejemplo alguien dice no pero yo voy a poner a manito les comento que si me pasó un par de veces que hay gente que no quiere utilizar tecnología yo quiero hacer a man pero está bien es perfectamente válido si cumple con los lineamientos perfecto pero pasa que la metodología nos da lineamientos para tesis de licenciatura o licenciatura ¿cuántas referencias yo debo incluir? 20 para tesis de maestría ¿cuántas debo incluir? 200 perdón 50 y para doctorado ¿cuántas? imagínense hacerlo a mano ahí veremos si realmente es útil o no es útil eso como comentario adicional nada más muchísimas gracias doctor Llanos realmente estamos muy complacidos con su participación y esperamos haber llegado a colmar las expectativas de nuestros estudiantes de verdad que tenemos un vacío ahí para poder reforzar a nuestros jóvenes para que puedan desarrollar sus investigaciones y no de tema muchas veces nos entra ese temor de que si lo estamos realizando bien si nos vamos a equivocar ya hemos visto también con la exposición de nuestra expositora de Ecuador que equivocarnos es válido y nos ayuda a seguir avanzando en lo que sería la investigación infinitamente agradecida a Sofía mil gracias Sofía Cabrera por habernos acompañado desde el Ecuador para nosotros ha sido un privilegio contar con la presencia de Sofía de igual manera con el doctor Braulio Ramos le agradecemos infinitamente esa transmisión de conocimientos y esa explicación a detalle de las líneas de investigación que nuestros jóvenes pueden tomar en relación al comercio exterior y de la misma manera doctor Llanos realmente muy exquisita la exposición suya de mucha aplicabilidad y de utilidad no solamente a los estudiantes sino también a nuestros colegas que están presentes en sala una vez más agradecida agradecida a los colegas que han participado a nuestros estudiantes agradecida al licenciado Pedro Feraudi también tuvo que retirarse por motivos de pasar clases quiero agradecer y lo estoy viendo en pantalla al capitán Oscar Encinas le doy un saludo gracias capitán por estar apoyando estas actividades de la carrera también aprovechar de comentar que ya tenemos un convenio firmado con Cabol justamente para beneficio de nuestros estudiantes agradecemos también a Oscar Mauricio Valenzuela de gerente de Invasa Inversiones que nos está acompañando también esta noche y vamos a también trabajar junto a él algunas actividades en beneficio de nuestra carrera mil gracias a todos muchísimas gracias al ingeniero que me acompaña en la elaboración y programación de estos foros muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches si alguien quiere adherirse a esta noche ya en la clausura prácticamente del foro adelante por favor si alguno de los expositores quiere la palabra más palabras de despedida sí por favor la palabra bueno nuevamente agradecer a la 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 coordinadora de todo este evento pues es una iniciativa que hay que destacar siempre en beneficio de los estudiantes y de las personas que se van a inclinar por el tema de investigación es importante fortalecer a través de estos espacios el divulgar todo esto de manejo de herramientas que no es no es difícil no es tampoco nuevo es algo que se viene manejando pero es algo que tenemos que trabajar porque es el desafío es para es nuestro el poder generar conocimiento para poder responder a las necesidades que tenemos como país como región y a partir de ello pues nuevamente agradecer ha sido un gusto el poder trabajar con con todo este grupo colegas amigos también los estudiantes recibiendo de mucho tiempo a Oscar lo veo a los presenciados que estaban en algún momento conectados bueno pues ha sido un gusto y bueno pues esto siempre lo digo no queda aquí por lo menos el compromiso siempre lo digo se lo sabe el mar las puertas están abiertas cualquier consulta duda no no pensemos que sea limitado a esta conferencia y a las nueve y media que cerremos ya nunca más nos vamos a volver a ver o vamos a estar en contacto pueden llamarme ahí me pedían al canal de youtube está búsquenme como boris o me escriben al whatsapp cualquier duda consulta estoy para para servir a todos ustedes muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad un abrazo a todos queridos colegas queridos estudiantes muchísimas gracias y a nombre de nuestro querido director de carrera licenciado pedro feraudi hacemos extensivo el agradecimiento y esperamos seguir coordinando con todas estas personalidades que tenemos profesionales destacados para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes muchísimas gracias igual un abrazo para todos y bueno todos a a proseguir y a dedicarse a investigar que es siempre una contribución para el desarrollo de nuestro país muchísimas gracias de esta manera damos por terminado el tercer foro virtual líneas de investigación científica en el comercio internacional esperamos vernos en otra oportunidad hasta luego la carrera de comercio internacional de la universidad técnica de Oruro invita al tercer foro virtual sobre comercio internacional denominado líneas de investigación científica en el contexto del comercio internacional mediante la plataforma zoom viernes 16 de abril a las 6 de la tarde expositores phd braulio ramos menar director de investigación científica y tecnológica uto magister sofía cabrera espín docente investigadora universidad ut ecuador phd boris adolfo llanos torrico docente titular en cps unza docente doctorado en educación superior up a mayores informes oficinas de coordinación de la carrera de comercio internacional calle cochabamba entre potosí y 6 de octubre o puede comunicarse al celular 695 70 79 you you you